Con objeto de devolver la visita con que el procurador del rey le había honrado, acababa de entrar en casa de Villefort el conde de Montecristo, a cuyo nombre, pronunciado por un criado para anunciarle, toda la casa se había revuelto. La señora de Villefort, que estaba sola en el salón cuando anunciaron al conde, hizo venir al punto a su hijo para que le reiterase su agradecimiento. Y Eduardo, que no había cesado de oír hablar hacía dos días del gran personaje, se apresuró a acudir al salón, no por obediencia a su madre, no para dar las gracias al conde, sí tan solo por curiosidad y para decir alguno de aquellos chistes que hacían exclamar a la madre, oh, si es tan malo, pero es preciso perdonarle, si vierais qué talento tiene. Después de haber cambiado las primeras frases de política acostumbradas, el conde se informó del señor de Villefort. Mi marido come hoy en casa del canciller, respondió la señora de Villefort, acaba de salir ahora mismo, y sentirá muchísimo el no haber podido tener el placer de veros. Devoraban con sus miradas al conde dos caballeros que estaban de visita en el salón antes que él, pero se retiraron después del tiempo razonable exigido a la vez por la política y por la curiosidad. —A propósito, ¿qué hace tu hermana Valentina? dijo la señora Villefort a Eduardo. —Que la avisen para que tenga el honor de presentarla al señor conde. —¿Tenéis una hija, señora? preguntó el conde. —Deberá ser una niña. —Es hija del señor de Villefort, replicó la joven. —Una hija del primer casamiento. —Una joven bellísima. —Pero muy melancólica, interrumpió Eduardo, arrancando, para hacer un plumero a su sombrero, las plumas de la cola de un magnífico papagayo que chillaba de dolor en su dorada jaula. La señora de Villefort se contentó con decir, —¡Calla, Eduardo! Después añadió, —Este niño sin seso casi tiene razón, y repite lo que bastantes veces me ha oído decir a mí con dolor, porque la señorita de Villefort tiene, a pesar de todo lo que hacemos por distraerla, un carácter triste y un humor taciturno que casi llega a borrar el efecto que produce su belleza. —Pero no viene, Eduardo. Id a ver por qué tarda tanto. —Porque la buscan donde no está. —¿Dónde la buscan? —En el cuarto del abuelo Noirtier. —¿Y dices que allí no está? —No, no, 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 no está, respondió Eduardo, gritando con todos sus pulmones. —¿Dónde está? Decidlo, pues, si lo sabéis. —Está... —Está debajo de los grandes castaños, continuó el niño, presentando a pesar de los gritos de su madre, moscas vivas al papagayo, que parecía muy aficionado a esta especie de caza. Entró Valentina cuando la señora de Villefort extendía la mano para llamar, o para dar la orden de que la buscasen en el lugar que le habían dicho. —Un tinte de melancolía brillaba en efecto en su rostro. Y si se la hubiera mirado con atención, hubiérase podido notar que sus ojos estaban humedecidos aún por las lágrimas. Valentina, en quien todavía no hemos parado la atención, era una joven alta y esbelta, de 19 años, con cabellos de un castaño claro, ojos azules y andar lánguido acompañado de aquella misma distracción que caracterizaba a su madre. Sus manos blancas y afiladas, su cuello anacarado, sus mejillas ligeramente sonrosadas, le hacían asemejarse a primera vista a una de esas hermosas inglesas que se comparan en sus movimientos con bastante poesía a cisnes recreándose en el agua. Entró, pues, y al ver al lado de su madre al extranjero de quien tanto había oído hablar, saludó sin ese encogimiento natural de las jóvenes y sin bajar los ojos, con una gracia que aumentó la atención del conde, que al punto se levantó. —Os presento a la señorita de Villefort, mi hija política —dijo la señora de Villefort a Montecristo, inclinándose sobre el sofá y mostrándole a Valentina. —¿Y el señor? —Es el señor conde de Montecristo, rey de la China y emperador de la Conchinchina —dijo el gracioso niño, lanzando a su hermana una mirada maliciosa. La señora de Villefort no pudo reprimirse esta vez. Se puso pálida y faltó muy poco para que se enojase con el lindo muchacho que se quedó riendo de la gracia. Pero al contrario, el conde se sonrió y pareció mirar al niño con bondad, lo cual llevó al colmo la alegría y el entusiasmo de la madre. —Pero decidme, señora —repuso el conde prosiguiendo la conversación y mirando alternativamente a la señora de Villefort y a Valentina—, ¿no he tenido ya el honor de veros en otra parte a vos y a esta señorita? Ahora poco estaba pensando en ello, y cuando entró esta señorita, su vista fue un rayo de luz para mi confusa memoria. Perdonadme esta palabra. —No es probable, caballero. A la señorita de Villefort no le gusta la sociedad, y salimos rara vez —dijo la joven esposa. —Oh, es que no es en la sociedad donde yo he visto a esta señorita, a vos y a este niño encantador. El mundo parisiense me es absolutamente desconocido, porque creo haber tenido ya el gusto de deciros otra vez que hace pocos días que estoy en París. Si permitís que haga memoria. —Esperad. El conde puso la mano sobre su frente con una expresión que parecía reunir pasadas ideas. —No. Fue en otra parte. Fue... no sé. Pero me parece que este recuerdo está acompañado de un hermoso sol y de una fiesta religiosa. La señorita tenía flores en la mano. El niño corría detrás de un pavo real en el jardín, y... y vos, señora, vos estabais debajo de un emparrado. —Ayudadme, señora. ¿No os despierta ningún recuerdo las cosas que os digo? —No, nada —respondió la señora de Villefort—, porque estoy bien segura, caballero, que si yo os hubiera encontrado en alguna otra parte, vuestro recuerdo hubiera permanecido fijo en mi memoria. —Ah, tal vez nos haya visto el señor conde en Italia —dijo tímidamente Valentina. —En efecto, en Italia... es posible —dijo Montecristo. ¿Habéis viajado por Italia, señorita? —Mamá y yo estuvimos allí hace dos años. Los médicos temían por mi salud y me recomendaron los aires de Nápoles. Pasamos por Bolonia, por Perú y por Roma. —Ah, es verdad, señorita —exclamó Montecristo, como si sólo esta indicación hubiese bastado para fijar sus recuerdos. —En Perú, en el día del Corpus, en el jardín de la fonda de la aposta. Fue donde la casualidad nos reunió. A vos, a la señorita, a vuestro hijo y a mí. Me acordaba perfectamente de haber tenido el placer de veros. —Oh, yo me acuerdo perfectamente de Perú, caballero, de la fonda de la aposta y de la fiesta de que me habláis —dijo la señorita de Bileford. Pero, por más que hago por acordarme, me avergüenzo de mi flaca memoria, porque no recuerdo haber tenido el gusto de veros. —Es extraño, ni yo tampoco —dijo Valentina, mirando a Montecristo. —Ah, pues yo sí me acuerdo —dijo Eduardo. —Voy a ayudaros, señora. Era un día muy caluroso. Vos esperabais unos caballos que no llegaban a causa de la solemnidad del día. Esta señorita desapareció por las calles del jardín y vuestro hijo siguió corriendo detrás del pavo real. —Oh, sí, acuérdate, mamá. ¿No te acuerdas —dijo Eduardo— que después de haber cogido le arranqué de la cola tres plumas de las más largas? —Vos, señora, estabais debajo del emparrado. ¿Os habéis olvidado también de haber hablado con una persona cuando estabais sentada en el banco de piedra, mientras la señorita de Bileford y vuestro hijo estaban ausentes? —Sí, sí —dijo la joven sonriéndose—. Ya me acuerdo, con un hombre envuelto en una gran capa de paño. —Con un médico, si no me engaño. —Asimismo, señora. Ese hombre era yo que, después de quince días que hacía que habitaba la casa, curé a un criado de una fiebre bastante pertinaz y a mi patrón de unos dolores en la pierna. De suerte que todos me miraban como un gran doctor. —Hablamos largo tiempo, señora, de cosas indiferentes, de Perugina, de Rafael, de las costumbres italianas y de aquella famosa Aguatofana, cuyo secreto conservaban aún las personas en Perús. —¡Ah, es verdad! —dijo vivamente la señora de Bileford con cierta inquietud—. Me acuerdo muy bien. —Yo no sé ya lo que vos me dijisteis minuciosamente, señora —replicó el conde con una tranquilidad perfecta. Pero participando del error general, ¿me consultasteis sobre la salud de la señorita de Bileford? —Pero, sin embargo, vos era es médico —dijo la señorita de Bileford—, puesto que habíais curado varios enfermos. —Molière o Bécharnot os hubieran respondido, señora, que, justamente porque no lo era, no he curado a mis enfermos, sino que mis enfermos se han curado. —Yo me contentaré con deciros que he estudiado bastante a fondo la química y las ciencias naturales, pero sólo como aficionado. Ya os lo podéis figurar, señora. En aquel momento dieron las seis. —¡Son las seis! —dijo la señora de Bileford, visiblemente agitada. —¿No vais ya siquiera a ver cómo era vuestro abuelo, Valentina? Valentina se levantó y salió de la sala sin pronunciar una palabra. Después de haber saludado con gracia al conde de Montecristo. —¡Oh, Dios mío, señora! ¿Por mi causa tal vez habéis despedido a la señorita de Bileford? —dijo el conde, así que Valentina hubo salido. —No lo creáis —repuso vivamente la joven—, pero esta es la hora en que hacemos dar al señor Noirtier la triste comida que sostiene su mísera existencia. Ya sabréis, caballero, en qué deplorable estado se halla el padre de mi marido. —Sí, señora, el señor de Bileford me ha hablado de ello. Una parálisis, según creo. Es un espectáculo muy triste el que presenta ese mísero anciano, que sin tener movimiento parece que tan solo el alma vela en esa máquina humana, pálida y temblorosa, como una lámpara pronta a apagarse. —Pero perdonad que os hable de nuestros infortunios domésticos, y que os haya interrumpido en el momento en que me decíais que erais un hábil químico. —No he dicho yo eso, señora —respondió el conde sonriéndose—. He estudiado la química porque, decidido a vivir particularmente en Oriente, he querido seguir el ejemplo del rey Mitriades. —¡Mitriades Rex Ponticus! —dijo el niño cortando de un magnífico álbum unos dibujos de paisaje que iba doblando y guardándose en el bolsillo. —¡Edwardo, no seas malo! —exclamó la señora de Villefort, arrancando el libro mutilado de las manos de su hijo. —Eres insoportable y me desesperas. —¡Déjame! Ve con Valentina al cuarto del abuelito Noirtier. —¡El álbum! —dijo Eduardo. —¿Cómo el álbum? —Sí, sí, yo quiero el álbum. —¿Por qué has cortado los dibujos? —Porque me divierto. —¡Vete, vete! —¡No, no, yo quiero ir y requiero el álbum, y no me iré de aquí hasta que me den el álbum! —dijo sentándose en un sillón el niño, fiel siempre a su costumbre de no ceder nunca. —¡Toma y déjanos en paz! —dijo la señora de Villefort, y dio el álbum a Eduardo, que salió acompañado de su madre. El conde siguió con la vista a la señora de Villefort. —¡Veamos si cierra la puerta tras de sí cuando entre! —dijo entre dientes. La señora de Villefort cerró la puerta con mucho cuidado, al volver a entrar, pero el conde aparentó no apercibirse de ello. Después arrojó una mirada a su alrededor y volvió a sentarse en su butaca. —Permitidme que os haga observar, señora —dijo el conde con aquella bondad que ya conoce el lector—, que sois muy severa con ese niño tan encantador. —Es necesario, caballero —replicó la señora de Villefort, con un verdadero aplomo de madre. —¿Le habéis interrumpido justamente cuando pronunciaba una frase que prueba que su preceptor no ha perdido el tiempo con él, y que vuestro hijo está muy adelantado para su edad? —Oh, eso sí, tiene mucha facilidad y aprende todo lo que quiere. No tiene más defecto que ser muy testarudo. Pero a propósito de lo que decía, ¿creéis vos, por ejemplo, señor conde, que Mitriades usase de aquellas precauciones y que pudieran ser eficaces? —Lo creo con tanta más razón, señora, cuanto que yo las he usado para no ser envenenado en Palermo, Nápoles y Esmirna. Es decir, en tres ocasiones, donde, a no ser por estas precauciones, hubiera perecido. —¿Y os salió bien? —Perfectamente. —Sí, es verdad. Me acuerdo de que en Perú me contasteis una cosa parecida. —¿De veras? —exclamó el conde con una sorpresa admirablemente fingida. —Ved ahí una cosa de que yo no hago memoria. —Os pregunté si los venenos obraban lo mismo y con la misma energía sobre los hombres de norte que sobre los del mediodía, y me respondisteis que los temperamentos fríos y linfáticos de los septentrionales no presentaban la misma disposición que la enérgica naturaleza de los ardientes hijos del mediodía. —Es verdad —dijo Montecristo—, yo he visto a rusos devorar sustancias vegetales que hubieran matado infaliblemente a un napolitano o a un árabe. —¿Con qué? ¿Vos creéis que el resultado sería aún más seguro entre nosotros que entre los orientales, y que en medio de nuestras brumas y nuestras lluvias, un hombre se acostumbraría más fácilmente que bajo un clima caliente a esa absorción progresiva del veneno? —Seguramente. Se entiende, sucederá siempre, que se esté preparado contra el veneno a que se haya uno acostumbrado. —Sí, ya os entiendo. ¿Y cómo os acostumbráis vos, por ejemplo? O, más bien, ¿cómo os habéis acostumbrado? —Nada más fácil. Suponed que vos sabéis de antemano el veneno que han de usar contra vos. Suponed que este veneno sea la abrucina, por ejemplo. —Sí, que se saca de la falsa augustura, según tengo entendido —dijo la señora de Villefort. —Es muy exacto lo que decís, señora —respondió Montecristo—, pero veo que me queda muy poco que enseñaros y recibid mi enhorabuena, pues semejantes conocimientos no son muy comunes en el bello sexo. —Oh, lo confieso —dijo la señora de Villefort—, soy muy apasionado a las ciencias ocultas que hablan a la imaginación como una poesía, y se resuelven con cifras como una ecuación algebraica. Pero os suplico que continuéis, porque lo que me decís me interesa sobremanera. —Pues bien —repuso Montecristo—, suponed que este veneno sea la abrucina, por ejemplo, y que tomaseis un miligramo el primer día, dos miligramos el segundo. Pasados diez días, tendréis un centígramo. Después de veinte días, aumentando otro miligramo, tendréis tres centigramos, es decir, una dosis que sufriréis sin inconveniente, pero que sería muy peligrosa para otra persona que no hubiera tomado las mismas precauciones que vos. En fin, al cabo de un mes, bebiendo agua en la misma jarra, mataréis a la persona que haya bebido en aquel agua al mismo tiempo que vos, sin notar más que un poco de malestar, causado por una sustancia venenosa mezclada en aquel líquido. —¿No conocéis otro contraveneno? —No conozco ningún otro. —Yo había leído varias veces esa historia de Mitriades —dijo la señora de Bileford pensativa—, y había creído que era una fábula. —No, señora, es una verdad. A pesar de hallarse en la historia tan pocas verdades, pero lo que me decís, señora, lo que me preguntáis, no es el resultado de una pregunta caprichosa, puesto que hace dos años me hicisteis preguntas iguales. Y me habéis dicho que esa historia de Mitriades os ocupaba hace tiempo. —No os engañéis, caballero. La botánica y la mineralogía han sido los dos estudios favoritos de mi juventud, y cuando he sabido más tarde que el uso de los simples era el lenguaje con que se explicaba por lo regular toda la historia y toda la vida de los individuos de Oriente, como las flores explican todos sus pensamientos de amor, sentí no ser hombre para llegar a ser un flamet, un fontanal o un cabanís. —Tanto más, señora, repuso Montecristo, cuanto que los orientales no se limitan, como Mitriades, a hacer de los venenos una coraza, sino también un puñal. La ciencia es entre sus manos no sólo un arma defensiva, sino a veces ofensiva. Aquella les sirve contra sus sufrimientos, ésta contra sus enemigos. Con el opio, la belladona, el hachís, se procuran en sueños la felicidad que Dios les ha negado en realidad. Con la falsa angustura, la belladona, el laurel cerezo, adormecen a los que quieren, y no hallaréis a una sola de esas mujeres que no sepan en materia de química con qué dejar estupefacto a un médico, y en materia de psicología, con qué espantar a un confesor. —¿De veras? —exclamó la señora de Villefort, cuyos ojos brillaban durante esta conversación. —¡Oh, si vos supierais, señora! —continuó Montecristo—, cómo de este modo los secretos, ramas de oriente, se desenvuelven y desarrollan, desde la planta que hace morir, desde el brebaje que abre el cielo, hasta el que sumerge a un hombre en el infierno. —Tiene tantas rarezas de este género, como caprichos se encierran en su naturaleza humana, física y moral. Y añadiré que el arte de estos químicos sabe aplicar admirablemente el remedio y el mal a sus necesidades de amor o a sus deseos de venganza. —Pero caballero —repuso la joven—, esas sociedades orientales, en medio de las cuales habéis pasado una parte de vuestra vida, ¿son tan fantásticas como las pintan los cuentos que hemos oído de su hermoso país? —¿Existe en realidad el Bagdad o Basora de Gallard? —Los sultanes y los visires que rigen esas sociedades y que constituyen lo que se llaman en Francia el gobierno, ¿son otros, Aram al-Rashid y Jafar, que no solo perdonan a un envenenador, sino que le hacen primer ministro, si el crimen ha sido ingenioso, haciendo en este caso grabar la historia en letras de oro para diversión y pasatiempo de sus ratos de ocio? —No, señora, no existen tampoco en Oriente esas fantasías, porque hay allí también conocidos bajo otro nombre y con diferentes atribuciones, por ser otras las costumbres, comisarios de policía, jueces de instrucción, procuradores del rey y peritos. —Allí se ahorca, se decapita y empala con la mayor frescura a los delincuentes, con la diferencia de que aquí un astuto criminal puede burlar impunemente la justicia humana y asegurar el éxito de sus empresas por medio de hábiles combinaciones. —En nuestra sociedad, un necio a quien domina el espíritu de la venganza o la concupiscencia, que tiene un enemigo al que intenta destruir o un pariente al que le conviene aniquilar, se va a casa de un droguero, da un nombre falso, que contribuye luego a probarle mejor el crimen y compra, bajo pretexto de que los ratones le privan disfrutar del sueño, cinco o seis escrúpulos de arsénico. —Si tiene alguna sagacidad, repite su compra en casa de cinco o seis drogueros, con lo que aumenta el número de testigos que podrán deponer contra él. —Luego, dueño de su anhelado específico, administra a su próximo pariente una dosis de arsénico capaz de hacer reventar a un toro, y que sin saber cómo ni por qué, obliga a la víctima a dar aullidos y lamentos que pone en conmoción a todo el barrio. —Preséntanse entonces una multitud de agentes de policía y de gendarmes. Se va luego en busca de un facultativo, que reconoce el cadáver y recoge en sus entrañas el arsénico administrado. Y al día siguiente, los periódicos relatan el hecho con los nombres de la víctima y de su asesino. En la misma tarde, el droguero o drogueros se presentan a declarar, yo soy quien ha vendido el arsénico al señor, y en vez de hallar un vendedor, encuentra veinte. El imbécil delincuente, en aquel caso, es conducido a la cárcel donde le encierran, le interrogan, le carean, le confunden, condenan y guillotinan. O si es una mujer de lindas facciones y de relaciones con sujetos de alguna valía, la encierran para toda su vida. He aquí, como vosotros, los hijos del norte, entendéis la química, señora. Después, sabía más que todo eso, debo confesarlo. ¿Qué queréis, caballero? Dijo riendo la joven. Se hace lo que se puede. No todo el mundo posee el secreto de los Medici o de los Borgia. ¿Queréis pues que os diga, continuó el conde encogiéndose de hombros, la causa que da margen a todas esas necedades? En todos vuestros teatros, según o pedido juzgar por la sola lectura de los anuncios de las piezas que se representan, salen a la escena todos los días personas que sorben el contenido de una botellita o se tragan el veneno que encierra el secreto de una sortija cayendo muertas en el acto. Y cinco segundos después cae el telón y los espectadores se van a sus casas. Pero se ignoran las consecuencias del asesinato. No se ve jamás ni al comisario de policía con su faja, ni al cabo con sus cuatro soldados. Lo que da a entender, a más de cuatro botarates, que estos negocios terminan así, más alejados un poco de Francia, y dos, ya sea a Alep, al Cairo, o tan solo a Nápoles y a Roma, y veréis transitar por las calles personas con la cabeza erguida, rollizas y frescas, de las que si el diablo cojuelo os envolviera en su capa, podría deciros, este caballero hace tres semanas que está envenenado, y dentro de un mes, a más tardar, habrá dejado de existir. En este caso, dijo la señora de Villefort, ¿es cierto que no se ha perdido para todo el mundo el secreto de aquella famosa agua tofana, que se decía haberse perdido en Perús? Oh, Dios mío, señora, ¿se pierde acaso alguna cosa entre los hombres? Las artes se sustituyen y dan vuelta al mundo. Las cosas cambian de nombre, sirviendo para varios objetos a la vez. Y para engañar así al necio vulgo, pero siempre, el resultado es el mismo, el veneno. Cada veneno obra con especialidad sobre tal o cual órgano. Este sobre el estómago, aquel sobre el cerebro, y el otro sobre los intestinos. He aquí como el veneno promueve la tos. Esta tos, una fluxión de pecho u otra enfermedad análoga, conocida en ciencia bajo un nombre especial, lo que no impide que llegue a hacerse necesariamente mortal, y si por casualidad no había llegado a serlo, vendría a causar también la muerte, gracias a los remedios administrados por algún médico necio e ignorante, en general malos químicos, y que darán a la enfermedad el giro que tanto deseáis. De modo que tendréis muerto a vuestro hombre con todas las reglas del arte, sobre el que nada tendrá que ver la justicia, según decía un gran químico amigo mío, el abate Adelmonte de Taormine, en Sicilia, sabio apreciable que se había dedicado con especialidad al estudio de estos fenómenos, su ocupación predilecta. —Eso es horroroso, pero admirable —dijo la joven que hasta entonces había estado escuchando con suma atención. —Yo creía, os lo confieso, que todas esas historias eran cuentos de la Edad Media. —Y así es, señora, sin duda alguna, con la diferencia de que, de entonces acá, se ha perfeccionado sobremanera. —¿Para qué queréis que sirvan el tiempo que en ellos emplea, la protección que se les dispensa, las medallas, las cruces, los premios de Montion, si no es para encaminar la sociedad a su mayor perfección? —El hombre no llegará a ese extremo de perfección hasta que sepa crear y destruir cual un dios. Y como hasta el presente no sabe más que destruir, tiene tan solo, pues, adelantado la mitad del camino. —De modo, repuso insistiendo con pertinacia en el mismo asunto, que los venenos de los Borgia, de los Medici, de los René, de los Ruggeri, y los que en los siglos posteriores han hecho famoso al varón de Trenz de que tan gran partido han sacado los autores dramáticos y novelistas. —Eran objetos a que el arte se dedicaba con predilección, señora, y no otra cosa —contestó el conde. —¿Creéis vos que el verdadero sabio no tiene más objeto por término de sus conocimientos que el hombre solo? —No lo creáis. Eso sería muy limitado. La ciencia ama los rodeos, las desviaciones, lo fantástico, para decirlo de una vez. Así, por ejemplo, ese excelente abatea del monte del que os hablaba hace poco, ha hecho con este objeto experimentos maravillosos. —¿Es cierto? —Es cierto, señora. Y me contentaré con citaros uno tan solo. Tenía un hermoso jardín lleno de legumbres, de flores y de frutas. Y de entre estas legumbres escogió la más inocente de todas, una col, por ejemplo. Por tres días consecutivos la regó con una disolución de arsénico. Al tercer día la col enfermó y se volvió amarillenta. Y ya había llegado el momento de arrancarla. A la vista parecía estar en sazón y conservaba su apariencia de bondad, porque tan solo para el abatea del monte estaba emponzoñada. En este estado se llevó la col a su casa. Cogió un conejo. Es preciso advertir que el abatea del monte tenía una colección de conejos, gatos y conejillos de la India, que en nada cedían a su colección de legumbres, flores y frutos. El abatea del monte tomó, pues, un conejo al que hizo comer una hoja de col y murió. ¿Qué juez de instrucción se atrevería a reprender esta acción? ¿Ni qué procurador del rey se ha visto jamás obligado a expedir requisitorias contra el señor Maguendí o el señor Florence en alguna causa sobre conejos, conejillos de la India o gatos que hayan muerto? Ninguno. Heos aquí un conejo muerto sin que la justicia haga el más mínimo caso de su muerte. Luego que murió el conejo, el abatea del monte lo mandó destripar por su cocinero y arrojar los intestinos a un estercolero. En este estercolero había una gallina que empezó a picotear los intestinos. Cayó enferma a su vez y murió al día siguiente. En el momento en que se estremecía con las convulsiones de la agonía, acierta a pasar un buitre. Debo advertiros que abundan mucho los buitres en Alemania. Y precipitándose sobre el cadáver, lo arrebata y lleva sobre una roca en la que hace su improvisada comida. Tres días después, el pobre buitre, que desde aquel festín se había encontrado indispuesto, hallándose revoloteando cerca de las nubes, se vio acometido de un desvanecimiento, empezó a rodar por el vacío y vino a caer pesadamente en nuestro estanque, de cuyo cadáver, el sollo, la anguila y la morena comieron con avidez. Pues ya sabéis que el buitre es uno de sus manjares favoritos. Pues bien, suponed que al día siguiente os presentan ese sollo, esa anguila o esa morena, envenenados en cuarta escala. Vuestro convidado lo será en la quinta y morirá a los 8 o 10 días de dolores en las vísceras, de algún vicio en el corazón o de esciro en el píloro. Se hará la autopsia y los médicos dirán, este individuo ha muerto a causa de un tumor en el hígado o de una fiebre tifoidea. Pero, todas esas circunstancias, dijo la señora de Villefort, que vos enlazáis unas con otras, pueden perder la cadena que las une, faltando alguna de ellas por un accidente insignificante. Puede muy bien el buitre no acertar a pasar o caer a cien pasos del estanque. Pues he aquí cuando se necesita del arte, porque para ser un gran químico en Oriente es preciso dirigir el acaso, y esto han llegado ya a alcanzarlo. La señora de Villefort estaba meditabunda y escuchaba. Pero, repuso ella, el arsénico es indeleble. Sea cual fuere la forma bajo la que se observa, siempre se le encontrará en el cuerpo del hombre cuando haya entrado en cantidad suficiente para producir su muerte. Muy bien, exclamó Montecristo, muy bien. He aquí las mismas palabras que dije a Adelmonte. Mas, él reflexionó, se sonrió y me contestó con un proverbio siciliano, que lo es también de la Generalidad de las Naciones. Hijo mío, no se hizo el mundo en un solo día, que se necesitaron siete. Vuelve el domingo. El domingo siguiente, en vez de regar su col con arsénico, la regó con una disolución de sales de estricnina columbriana, como dicen los sabios. Esta vez la col presentaba un aspecto perfectamente sano, de modo que el conejo no sospechó nada, y a los cinco minutos había muerto. La gallina picoteó las tripas del conejo, y al día siguiente dejó de existir. Entonces nosotros hicimos las veces de buitres, cogimos la gallina y la destripamos. Esta vez habían desaparecido todos los síntomas particulares y no quedaban más que los síntomas generales. Ninguna alteración particular en ningún órgano se notaba, y sólo exasperación del sistema nervioso. La gallina no había sido envenenada, porque había muerto de apoplejía. Veo muy bien que es un caso raro en las gallinas, pero muy común en los hombres. La señora de Villefort parecía cada vez más pensativa. Es una felicidad, dijo, que tales sustancias no puedan ser preparadas más que por químicos, porque creo, señor conde, que entonces la mitad del mundo envenenaría a la otra mitad. Por químicos o por personas que se ocupen de la química, respondió cándidamente Montecristo. Y luego, después, dijo la señora de Villefort, por bien combinado que esté, el crimen siempre es crimen, y si se libra de la investigación humana, no le sucede otro tanto con la mirada de Dios. Los orientales son más despreocupados que nosotros en punta conciencia, y se conoce cuán prudentes son en haber suprimido el infierno. Oh, señora, ese es un escrúpulo que debe nacer naturalmente en un alma honrada como la vuestra, pero que desaparecería pronto con el razonamiento. Lo peor que puede idear el pensamiento humano se reasumirá siempre por esta máxima de Juan Jacobo Rousseau. El mandarín que mata a cinco mil leguas levantando el extremo del dedo. La vida del hombre se pasa en ejecutar estas cosas, y su inteligencia se agota en pensarlas. ¿Habéis hallado muchas personas que vayan a clavar brutalmente un cuchillo en el corazón de su semejante, o que la administren para hacerle desaparecer de la superficie del globo la cantidad de arsénico de que hablamos hace poco? Para llegar a este punto, es menester que la sangre se caliente a 36 grados, que el pulso lata a 90 pulsaciones, y que el alma salga de sus límites ordinarios. Pero si pasando de la palabra al sinónimo, hacéis una sencilla eliminación, si en lugar de cometer el asesinato innoble, apartáis pura y sencillamente de vuestro camino al que os incomode, sin publicidades que comprometen, sin violencia que haga escalar gritos acusadores, y sin el ruidoso aparato de esos sufrimientos que hacen de la víctima a un mártir, si no hay sangre, ni agonía, ni contorsiones, ni sobre todo esa horrible instantaneidad del asesinato, entonces os libertáis de la ley humana que os dice, no turbes la sociedad. Y aquí como proceden los orientales, personajes graves y flemáticos, que se inquietan muy poco de las cuestiones de tiempo en los casos de cierta importancia. Pero queda la conciencia, dijo la señora de Billefort, con voz conmovida y exhalando un suspiro ahogado. Sí, dijo Montecristo, sí. Felizmente queda la conciencia, sin la cual seríamos muy desgraciados. La conciencia nos salva, después de una acción un poco fuerte y trascendental, porque nos provee de mil excusas de las que nosotros solo somos los jueces, y estas razones, por excelentes que sean para conservar el sueño, serían medianas, tal vez, ante un tribunal para conservaros la vida. Así pues, Ricardo III, por ejemplo, ha debido estar sumamente agradecido a su conciencia después de la muerte de los dos hijos de Eduardo VI, pues, que en efecto podía decir para sí, estos dos hijos de un rey tirano cruel y perseguidor, que han heredado los vicios de su padre y que solo yo he sabido reconocer en sus inclinaciones juveniles, estos dos niños me incomodaban para hacer la felicidad del pueblo inglés, cuya desgracia habrían causado infaliblemente. Lady Machete también, sin duda, debió de dar gracias a su conciencia cuando le atenuaba la acción criminal de querer quitar el trono a su marido para dárselo a su hijo. Ah, señora, el amor maternal es una virtud tan grande, un móvil tan poderoso, que hace excusar muchas cosas. Y por eso, después de la muerte de Duncan, Lady Macbeth hubiera sido una mujer desgraciada a no ser por su conciencia. La señora de Bileford absorbía con avidez estas espantosas palabras pronunciadas por el conde con aquella ironía sencilla que le era particular. Después de un instante de silencio. —¿Sabéis, señor conde? —dijo ella—, que sois un terrible argumentista y que veis el mundo bajo una luz, algún tanto siniestra? ¿Teníais razón cuando dijisteis que erais un gran químico y el elixir que hicisteis tomar a mi hijo y que tan rápidamente le devolvió la vida? —¡Oh, no os fiéis en eso, señora! —dijo Montecristo. Una gota de aquel elixir bastó para devolver la vida a aquel niño que se moría. Pero tres gotas hubiesen agolpado la sangre a sus pulmones y le hubieran causado una afluxión en el pecho. Seis le hubieran cortado la respiración y le hubieran causado un desmayo muchísimo más grave que aquel en que se hallaba. Y por último, diez le habrían muerto en el acto. Bien visteis, señora, ¿cómo le separé vivamente de aquellos frascos a los cuales tenía la imprudencia de tocar? ¿Acaso es algún veneno terrible? —¡Oh, no! En primer lugar es menester que sepáis que la palabra veneno no existe, puesto que en medicina se sirven de los venenos más violentos que se convierten por la manera con que son administrados en remedios saludables. —¿Entonces qué era aquello? —Era una magnífica preparación de mi amigo, el abate Adelmonte, cuyo uso me enseñó. —¡Oh! —dijo la señora de Billefort. —Debe ser un excelente antiespasmódico. —Muy eficaz, bien lo habéis visto, señora —respondió el conde. Y yo hago de él un uso bastante frecuente. —Con toda la prudencia posible, se entiende —añadió el conde riendo. —Lo creo —replicó la señora de Billefort en el mismo tono. —En cuanto a mí, tan nerviosa y tan propensa a desmayarme como soy, necesitaría de algún doctor Adelmonte para que me inventase un medio para poder respirar libremente y me tranquilizase sobre el temor que experimento de morir un día sofocada. —Mientras tanto, como es difícil encontrar en Francia a vuestro abate, que no estará dispuesto a hacer por mí un viaje a París, me contento con los antiespasmódicos del señor Blanche y las gotas de Hoffman, que hacen en mi organización un gran papel. —Mirad, aquí tenéis unas pastillas hechas a propósito para mí. Tienen doble dosis de la que se acostumbra a dar. Montecristo abrió la caja de concha que le presentaba la joven y aspiró el olor de las pastillas como conocedor de aquella preparación. —Ya veo que son exquisitas, pero encuentro en ellas un inconveniente que hace preferible a ellas mi específico, y es que forzosamente se han de tragar, cosa no muy fácil para quien está desmayado. —Oh, yo también le preferiría, y particularmente después de los efectos que he visto, pero sin duda será un secreto, y no soy tan indiscreta que os lo vaya a pedir. —Pero yo, señora, le dijo Montecristo levantándose, soy bastante galante para ofreceroslo. —¡Oh, caballero! Pero acordaos sobre todo de la advertencia de que a pequeñas dosis es un remedio, y en mayor cantidad un veneno. Una gota devuelve la vida, como ya habéis visto. Cinco o seis matarían infaliblemente de una manera tanto más terrible, cuanto que mezcladas en un vaso de vino no cambiarían absolutamente nada el gusto. —Pero soy demasiado minucioso, señora, y cualquiera diría que intento aconsejaros. Las seis y media acababan de dar, y anunciaron a la señora de Villefort que venía a comer con ella una amiga suya. —Si yo tuviera el placer de veros por la tercera o cuarta vez, señor conde, así como es la segunda que tengo ese honor, dijo la señora de Villefort, si tuviese la dicha de ser vuestra amiga, en lugar de ser solo vuestra deudora, insistiría en deteneros a comer, y no me dejaría vencer por la primera negativa. —Mil gracias, señora, respondió Montecristo, pero tengo un compromiso al cual no puedo faltar. He prometido llevar al teatro a una princesa griega que aún no ha visto la ópera y que cuenta conmigo para ir esta noche. —Os dejo ir, caballero, pero no olvidéis mi receta. —¿Cómo es posible, señora? Para eso era preciso que olvidase la hora de conversación que acabo de tener a vuestro lado, lo cual es enteramente imposible. Montecristo saludó y salió. La señora de Villefort se quedó pensativa. —¡Qué hombre tan extraño! dijo. —Debiera llamarse también a del monte. En cuanto a Montecristo, el resultado fue mejor de lo que él esperaba. —¡Vamos! dijo al tiempo de marcharse. Esta es una tierra fértil. Estoy bien convencido de que cualquiera clase de grano que en ella se siembre germinará inmediatamente. Y al día siguiente, fiel a su promesa, envió a la señora de Villefort la receta que le había pedido. Dabase aquella noche una gran función en la Academia Real de Música, y la excusa de ir a la ópera tenía en este suceso más espontaneidad. El célebre Levasseur, después de una larga indisposición, se presentaba a desempeñar la parte de Beltrán. Y, como siempre, la obra del artista de moda atrajo al teatro la sociedad más escogida de París. Además de diez palcos de personas conocidas suyas que le hubieran cedido un asiento con franqueza, sin contar con aquel al cual tenía derecho de ir, es decir, al palco de los calaveras de buen tono, tenía Morcef, a imitación de los jóvenes más ricos, su luneta de orquesta. Chateau Renaud tenía su luneta próximo a la suya. Beauchamp, como periodista, era el rey del salón y hallaba sitio en todas partes. Tenía aquella noche Luciano de Bré a su disposición el palco del ministro, y lo había ofrecido al conde de Morcef, el cual, por no haberlo aceptado Mercedes, lo había enviado a Danglars, mandándole decir que, probablemente, él iría a hacer aquella noche una visita a la baronesa y a su hija, si querían aprovecharse del palco que las ofrecía. La señora Danglars y su hija aceptaron. Pero Danglars había declarado que sus principios políticos y su cualidad de diputado de la oposición no le permitían ir al palco del ministro, por cuya razón la baronesa escribió a Luciano suplicándole que fuese a buscarla, diciéndole que no podía ir a la ópera sola con Eugenia, pues hubiera sido acción reputada de mal tono el haber ido solas las dos mujeres, al paso que, yendo la señorita Danglars a la ópera con su madre y el amante de ella, su madre, no había nada que decir. Levantose el telón, como de costumbre, cuando el salón estaba casi vacío. ¿Por qué es una de las costumbres del mundo parisiense? Llegar al teatro cuando la función se ha empezado. Lo que ocasiona que el primer acto pasa, de parte de los espectadores que han llegado, no en mirar o escuchar la pieza, sino en repasar los espectadores que llegan y no oír más que el ruido de las puertas y conversaciones. Paso, dijo Alberto de repente, al ver abrirse un palco de primer piso. Paso, la condesa G. ¿Quién es la condesa G? Preguntó Chateau-Guenot. Oh, varón, es una gran pregunta que no os perdono. ¿Me preguntáis quién es la condesa G? Sí, es verdad, dijo Chateau-Guenot. ¿No es esa encantadora veneciana? ¡La misma! En este momento la condesa G. apercibió a Alberto y cambió con él un saludo acompañado de una sonrisa. ¿La conocéis? Dijo Chateau-Guenot. ¡Sí! exclamó Alberto. ¡Franc me presentó a ella en Roma! ¿Queréis hacerme en París el mismo favor que Franza os hizo en Roma? ¡Con mucho gusto! ¡Silencio! gritó el público. Los dos jóvenes continuaron su conversación sin demostrar inquietud por el deseo que parecía tener el patio de oír la música. Estaba en las carreras del campo de Marte, dijo Chateau-Guenot. ¿Hoy? Sí. ¿Cómo? ¿Había carreras? ¿Estabais comprometido en ellas? Oh, por una miseria, por cincuenta luises. ¿Y quién ganó? Nantilus. Yo apostaba por él. ¿Pero había tres carreras? Sí. El Jockey Club había propuesto un premio, una copa de oro. Y, por cierto, que pasó una cosa muy chocante. ¿Cuál? ¡Ssss! gritó el público impacientado. ¿Cuál? repitió Alberto. ¿Qué un Jockey y un caballo completamente desconocidos han ganado esta carrera? ¿Cómo? Es cosa muy notable. Nadie había fijado la atención en un caballo señalado con el nombre de Bampa y un Jockey con el nombre de Hop. Cuando de repente vieron avanzar un admirable alazán y un Jockey que no levantaba un palmo y, después de verse obligados a introducirle veinte libras de plomo en los bolsillos, no ha impedido que se adelantase diez varas a Ariel y Bárbara, que corrían con él. ¿Y no se ha sabido a quién pertenece el caballo y el Jockey? ¿Y no? ¿Decís que el caballo tenía el nombre de... Bampa? Entonces, dijo Alberto, yo estoy más adelantado que vos, sé a quien pertenece. ¡Silencio! gritó por tercera vez el patio. Las voces fueron creciendo hasta tal punto esta vez que al fin los jóvenes notaron que el público se dirigía a ellos. Volviéronse un momento buscando en aquella multitud un hombre que tomase a su cargo la responsabilidad de lo que miraban, como una impertinencia. Pero nadie reiteró la invitación y se volvieron hacia la escena. En este momento, el palco del ministro se abrió y la señora Danglars, su hija y Luciano de Vergué se colocaron en sus asientos. ¡Ajá! dijo Chateaureno, ahí tenéis a varias personas conocidas vuestras, Vizconde. ¿Qué diablos miráis a la derecha? ¿No advertís cómo parece que tratan de llamar vuestra atención? Alberto se volvió y sus ojos se encontraron efectivamente los de la varonesa Danglars, que le hizo un saludo con su abanico. En cuanto a la señorita Eugenia, apenas se dignó inclinar hacia la orquesta sus rasgados y hermosos ojos negros. —En verdad, querido —dijo Chateaureno—, que no comprendo qué es lo que podéis tener contra la señorita Danglars. Es una joven bellísima. —No lo niego —dijo Alberto—, pero os confieso que en cuanto a belleza preferiría una cosa más dulce, más suave, más femenina, en fin. —¡Qué jóvenes estos! —dijo Chateaureno—, que como hombre de treinta años tomaba con Morcef cierto aire paternal. —Nunca están satisfechos. —¿Cómo encontráis una novia o más bien otra diana cazadora y no estáis contento? —Por eso mismo no estoy contento, pues hubiera precedido un Venus de Milo o de Capua. —Esta diana cazadora, siempre en medio de sus ninfas, me espanta un poco, pues temo que me trate cual otro acteón. En efecto, una ojeada arrojada sobre la joven podía explicar casi el sentimiento que acababa de confesar Morcef. —Como acababa de decir Alberto, era muy hermosa la señorita Danglars, pero era su belleza un poco varonil. Sus cabellos eran de un negro hermoso, pero un tanto rebeldes a la mano que quería arreglarles. Sus ojos eran negros como sus cabellos, adornados de magníficas cejas, que no tenían más que el defecto de fruncirse con demasiada frecuencia, y eran notables por una expresión de firmeza que todos se admiraban de encontrar en la mirada de una mujer. Su nariz tenía las proporciones exactas que un escultor habría dado a la diosa Juno. Su boca, aunque era demasiado grande, estaba en pero adornada de unos dientes hermosos que hacían resaltar unos labios cuyo carmín demasiado vivo hacía notable contraste con la palidez de su cutis. En fin, dos hoyitos más pronunciados que de costumbre en los ángulos de su boca acababan de dar a su fisonomía ese carácter de decisión que tanto imponía a Morcef. En armonía con la cabeza que acabamos de describir, guardaba una notable severidad el resto del cuerpo de Eugenia, que según la expresión verdadera de Chateau-Guenot, era Diana la cazadora, pero con un aire más fuerte y más muscular en su belleza. El mismo defecto que hemos notado en su fisonomía que acabamos de describir se extendía a la educación que había recibido. Es decir, el de pertenecer un poco al otro sexo. Hablaba en efecto dos o tres lenguas, dibujaba con facilidad y su altura, hacía versos y componía música, de cuyo arte era sobre todo muy apasionada. Estudiábalo con una de sus amigas de colegio, joven sin fortuna, pero con todas las disposiciones posibles para llegar a ser una excelente cantatriz. Un gran compositor profesaba a esta, según decían, un interés casi paternal y la hacía trabajar con la esperanza de que algún día encontrase una fortuna en su voz. La posibilidad de que la señorita Luisa de Armillí, este era su nombre, entrase un día en el teatro, era la causa de que la señorita Danglars, aunque la recibía en su casa, no se mostraba en público con ella. Por otra parte, Luisa, sin tener en la casa del banquero la posición independiente de una amiga, disfrutaba de mucha franqueza y confianza. Algunos segundos después de la entrada de la señora Danglars en el palco, el telón se había bajado, y gracias a la libertad de dejar pasear por los corredores o hacer visitas en los entreactos, a causa de ser demasiado largos, las lunetas se habían desocupado a poco rato. Morcef y Chateau Renaud habían salido de los primeros. La señora Danglars creyó por un momento que aquella prisa de Alberto por salir tenía por objeto de irla a ofrecer sus respetos, y se inclinó al oído de su hija para anunciarle esta visita. Pero ésta se contentó con mover la cabeza sonriendo, y al mismo tiempo, como para probar cuán fundada era la incredulidad de Eugenia respecto a este punto, apareció Morcef en un palco del primer piso. Este palco era el de la condesa G. —¡Hola! Al fin se os ve por alguna parte, señor viajero —dijo ésta, presentándole la mano con toda la cordialidad de una antigua amiga—, os reconozco por muy amable, ya por haberme reconocido, ya por haberme dado la preferencia de vuestra primera visita. —Creed, señora —respondió Alberto—, que a haber sabido vuestra llegada a París y las señas de vuestra casa, no hubiera esperado tanto tiempo. Pero permitidme que os presente a mi amigo, el varón de Chateau Renaud, uno de los pocos gentilhombres que aún se conservan en Francia, y por el cual acabo de saber que habéis asistido a las carreras del campo de Marte. Chateau Renaud se inclinó. —¡Ah! ¿Estabais en las carreras, caballero? —dijo vivamente la condesa. —Sí, señora. —¿Y bien? —repuso la señora G. —¿Podéis decirme a quién pertenece el caballo que ganó el premio del Jockey Club? —No, señora —dijo Chateau Renaud, porque la misma pregunta acabo de hacer no ha mucho a Alberto. —¿Deseáis saberlo, señora condesa? —preguntó Alberto. —Con toda mi alma. Imaginaos que... —¿Pero lo sospecháis acaso, Vizconde? —Señora, ¿no habéis a contar una historia? Habéis dicho imaginaos. —Pues bien, imaginaos que aquel encantador caballo y aquel diminuto Jockey de casaca color de rosa me inspiraron a primera vista a una simpatía tan viva que yo en mi interior deseaba que ganasen lo mismo que si hubiera apostado por ellos la mitad de mi fortuna. De modo que apenas los vi llegar al punto, dejando un buen espacio atrás a los demás caballos, fue tal mi alegría que empecé a palmotear como una loca. Figuraos cuál sería mi asombro cuando al entrar en mi casa encuentro en la escalera al Jockey de casaca color de rosa. Creyendo que el vencedor de la carrera viviría por casualidad en la misma casa que yo, me dirigía a mi estancia cuando al abrir la puerta del salón, lo primero que vi fue la copa de oro, es decir, el premio ganado por el caballo y el Jockey desconocidos. En la copa había un papelito que contenía estas palabras. A la condesa G. Lord Ruthwen. —Ese es su nombre, por cierto —dijo Morsef. —¿Cómo? ¿Qué queréis decir? —Quiero decir que es Lord Ruthwen en persona. —¿Quién es Lord Ruthwen? —El nuestro, el vampiro, el del teatro argentino. —¿Cierto? —exclamó la condesa. —¿Está aquí? —Sí, señora. —¿Y le habéis visto? ¿Le recibís? ¿Váis a su casa? —Es mi íntimo amigo, y el señor de Chateau-Guenot también tiene el honor de conocerle. —¿Qué es lo que puede haceros creer que es el quien ha ganado? —Su caballo, que llevaba el nombre de Vampa. —¿Cómo? —¿Cómo? ¿No os acordáis del nombre del famoso bandido que me hizo prisionero? —Ah, es verdad. —¿De cuyas manos me arrancó milagrosamente el conde? —Sí, tal. —Llamábase Vampa. Bien veis que era él. —¿Pero por qué me ha enviado esa copa? —Por muchas razones, señora condesa. Porque yo le había hablado mucho de vos, como podéis creerlo. Porque se habrá quedado encantado de encontrar una compatriota como vos. Y, por último, porque le habrá halagado tal vez el interés que tomabais por él. —Espero que no le habréis contado las locuras que hemos dicho de él. —Oh, de ningún modo. Pero me extraña la manera de ofreceros esa copa bajo el nombre del Lord Ruthwen. —Pero es espantoso. Me compromete atrozmente. —¿Es por ventura de un enemigo ese proceder? —No, lo confieso. —Ya lo veis, pues. —¿Con que está en París? —Sí. —¿Y qué sensación ha producido? —Oh, dijo Alberto. Se habló de él ocho días, pero como tuvo lugar después la conoción de la reina de Inglaterra y el robo de los diamantes de la señorita de Mars, no se ha hablado más que de esto. —Querido, dijo Satógeno, bien sé que el conde es vuestro amigo y que le tratáis como tal. No creáis lo que dice Alberto, señora condesa, porque en París no se habla por el contrario más que del conde de Montecristo. Primeramente empezó por regalar a la señora d'Anglars dos caballos de 30.000 francos de valor. Después salvó la vida a la señora de Villefort. Y hoy ha ganado la carrera del jockey club, según parece. Pero sea cualquiera la opinión de Morcef, yo os aseguro que en la actualidad no se ocupa la gente más que del conde de Montecristo, y no se ocuparán sino de él por tiempo de un mes, si continúa con sus rarezas, las cuales, por otra parte, forman su modo de vivir. —No lo dudo, dijo Morcef, pero ¿quién ha tomado el palco del embajador de Rusia? —¿Cuál? preguntó la condesa. —El entre columnas principal me parece perfectamente renovado. —En efecto, dijo Satógeno, ¿había en él alguien durante el primer acto? —¿Dónde? —¿En el palco? —Creo que no, repuso la condesa. No he visto a nadie. Y olvidando esta pequeña observación, continuó volviendo a la primera conversación. —¿Creéis que vuestro conde de Montecristo es quien ha ganado el premio? —Estoy seguro. —¿Y quien me ha enviado la copa? —Sin duda. —Pero yo no le conozco, dijo la condesa, y tengo ganas de devolvérsela. —Oh, no hagáis tal cosa, porque entonces os enviaría otra tallada en algún zafiro o en algún rubí. —Son sus maneras de obrar. —¿Qué queréis? Es preciso conformarse con sus manías. En este momento os oyó la campanilla anunciando que el segundo acto iba a comenzar. Alberto se levantó para volver a su asiento. —¿Os volveré a ver? preguntó la condesa. —En los entreactos, si lo permitís. Vendré a informarme si puedo seros útil en algo en París. —Señores, dijo la condesa, todos los sábados por la noche, calle de Rivoli, número 22, estoy en casa para mis amigos. Los jóvenes saludaron y salieron. Al entrar en el salón, vieron a todo el patio en pie con los ojos fijos en un solo punto, y siguiendo sus miradas la dirección general, se detuvieron en el antiguo palco del embajador de Rusia. Un hombre vestido de negro, de 35 a 40 años, acababa de entrar en él con una mujer vestida con traje oriental. Pero era tan admirablemente hermosa y el traje de tanta riqueza, que como hemos dicho, todos los ojos se habían vuelto hacia ella. —¡Calle! dijo Alberto. ¡Montecristo y su griega! En efecto, eran el conde y Aide. No tardó mucho la joven griega en ser el blanco de todas las miradas. La atención general se fijó sobre ella, y hasta las damas inclinaban sus flexibles talles fuera de los palcos para ver brillar bajo los luminosos rayos del quinqué aquella cascada de diamantes. El segundo acto pasó en medio de ese rumor sordo que indica en las grandes reuniones de personas un suceso notable. Nadie pensó en gritar que callaran. Aquella mujer tan joven, tan bella, tan deslumbrante, era el espectáculo más curioso que se hubiera podido ver. Esta vez, una seña de la señora Danglars indicó claramente a Alberto que la varonesa deseaba que la visitase en el entreacto siguiente. Y como Morcef era demasiado amable para hacerse esperar cuando le daban señales manifiestas de ser esperado, luego que hubo concluido el acto, se apresuró a subir al palco. Saludó a las dos señoras y presentó la mano a Debré. La varonesa le acogió con una sonrisa encantadora, y Eugenia, con su frialdad habitual. «Ved aquí por mi vida, querido», dijo Debré, «a un hombre sumamente apurado y que os llama para que le saquéis del compromiso». La señora varonesa me aniquila a fuerza de preguntas respecto al conde, y quiere que yo sepa de dónde es, de dónde viene, a dónde va, y par diez. Que como yo no soy ningún cagliostro para librarme de sus preguntas, dije, averiguadlo todo por medio de Morcef, que conoce a Montecristo bastante a fondo. Y entonces, os llamaron. «¿Cómo es creíble?», dijo la varonesa, «que teniendo medio millón de fondos secretos a su disposición, no puede estarse mucho mejor instruido». «Señora», dijo Luciano, «creed que si yo tuviese medio millón a mi disposición, lo emplearía en otra cosa que no en tomar informes acerca del conde de Montecristo, quien a mis ojos no tiene otro mérito que el de ser dos veces más rico que un nava. Pero he cedido la palabra a mi amigo Morcef, y arreglaos con él». Un nava no me habría enviado seguramente un par de caballos de treinta mil francos, con cuatro diamantes de cinco mil francos cada uno. «¡Oh, los diamantes!», dijo Morcef riendo, «esa es su manía. Yo creo que, cual otro Potenkin, lleva siempre los bolsillos llenos y los va sembrando por el camino». «¿Habrá encontrado alguna mina?», dijo la señora Danglars. «¿Sabéis ya que tiene un crédito ilimitado sobre la casa del varón?». «Os juro que lo ignoraba», respondió Alberto, «pero eso debía ser». «¿Y que ha anunciado el señor Danglars que pensaba permanecer un año en París y gastar seis millones?». «Es el Sá de Persia que viaja de incógnito». «Señor Luciano», dijo Eugenia, «¿habéis reparado qué hermosa es esa mujer?». «¿En verdad, señorita, no he conocido a otra que sepa hacer justicia como vos?». Luciano acercó el lente a su ojo derecho. «Me encantadora», dijo. «¿Y sabe el señor de Morcef quién es esa mujer?». «Señorita», dijo Alberto, respondiendo a tal indirecta interpelación. «Casi lo sé». «Quiere decir, como sé todo lo que concierne al misterioso personaje de que nos ocupamos. Esa mujer es una griega». «Eso se conoce por su traje, de modo que sacamos en claro que no me habéis dicho sino lo que todos en el salón saben tan bien como nosotros». «Siento», dijo Morcef, «ser un cicerone tan ignorante, pero confieso que a eso se limitan mis conocimientos». «Sé además que es música, porque un día que almorcé en casa del conde, oí los sonidos de una gucia que seguramente no podían venir sino de ella». «Recibe vuestro conde», preguntó la señora de Danglars. «Y de una manera espléndida, señora. Es preciso que me empeñe con el señor Danglars para que le ofrezca alguna comida, algún baile, a fin de que nos le devuelva». «¿Cómo? ¿Iríais tal vez a su casa?», dijo de Bré riendo. «¿Por qué no? ¿Con mi marido?». «Advertid que el misterioso conde es soltero». «Bien veis que no», dijo riendo la baronesa y mostrando a la bella griega. «Esa mujer es una esclava», según él mismo me ha dicho. «¿Recordáis, Morcef, que lo dijo el día que almorzó en vuestra casa?». «Convenid, mi querido Luciano», dijo la baronesa, «en que su aire, mejor que a una esclava, pertenece a una princesa». «De las mil y una noches». «¿De las mil y una noches? No digo. Pero, ¿qué es lo que constituye a una princesa? ¿No son los diamantes? Pues en esta no se ve otra cosa». «Tiene demasiados», dijo Eugenia. «Estaría más hermosa a no ser por eso, porque dejaría al descubierto su cuello y sus brazos, que son de encantadoras formas». «Ved aquí al artista», dijo la señora D'Anglars. «¿Cómo se entusiasma?». «Soy apasionada por todo lo hermoso», dijo Eugenia. «¿Pero qué decís entonces del conde?», dijo Depegé. «Me parece también bastante buen mozo». «¿El conde?», dijo Eugenia, como si aún no le hubiese mirado. «El conde está demasiado pálido». «Justamente», dijo Morcef. «En esa palidez está el secreto que buscamos». «La condesa G dice que es un vampiro». «¿Está de vuelta la condesa G?», preguntó la baronesa. «En ese palco de al lado», dijo Eugenia, «casi enfrente de nosotros». «Madre mía, esa mujer de unos cabellos rubios admirables». «Miradla allí». «Ah, sí», dijo la señora D'Anglars. «¿No sabéis lo que debierais hacer, Morcef?». «Mandad, señora». «Debierais ir a hacer una visita a vuestro conde de Montecristo y traérnosle». «¿Para qué?», dijo Eugenia. «Oh, para hablarle. ¿No tienes tú curiosidad de verle?». «Absolutamente ninguna». «¡Qué extraña eres!», murmuró la baronesa. «Oh», dijo Morcef, «vendrá probablemente él mismo». «Ya os ha visto, señora, y os saluda». La baronesa devolvió al conde su saludo acompañada de la sonrisa más encantadora. «Vamos», dijo Morcef, «voy a hacer el sacrificio de dejaros y voy a ver si hay medio de hablarle». «Id a su palco, es lo más sencillo». «Pero aún no he sido presentado». «¿A quién?». «A la hermosa griega». «Es una esclava, según decís». «Sí, pero vos decís que una princesa». «No, espero que me vea salir y él también saldrá». «Es posible, id». «Allá voy». Morcef saludó y salió. «Dijo el conde algunas palabras árabes a Ali, que estaba en el corredor. Después de abrirse la puerta de su palco y en el mismo momento que pasaba Morcef, de cuyo brazo se cogió con amistosa franqueza, entonces, volviendo Ali a cerrar la puerta, quedóse en pie junto a ella, sirviendo de curioso espectáculo a un numeroso círculo de gentes que en el corredor había atraído su presencia. «En verdad», dijo Montecristo, «que vuestro París es una ciudad extraña y vuestros parisienses un pueblo singular». «Diríase que es la primera vez que ven a Nubio». «Miradlos estrecharse alrededor de ese pobre Ali, que no sabe qué significa eso». «Solo os digo una cosa, y es que un parisiense puede ir a Túnez, a Constantinopla, a Bagdad o al Cairo, y no se reunirá a su alrededor la gente como aquí». «Es que vuestros orientales son personas sensatas y que no miran lo que vale la pena de mirarse. Pero, creedme, Ali no goza de esa popularidad, sino porque os pertenece. Y en este momento, vos sois el hombre a la moda». «¿De veras? ¿Y no puedo saber a qué causa debo ese favor?» «¡Diantre! ¡A vos mismo! Regaláis caballos de mil luises, salváis la vida a la mujer del procurador del rey, hacéis correr bajo el nombre del mayor Black caballos de raza. Y jokis no mayores que un huevo. En fin, ganáis una copa de oro, que regaláis a una mujer que es un portento de hermosura». «¿Y quién diablos os ha contado todas estas locuras?» «Primero la señora Danglars, que desea con ansia veros en su palco, o más bien que os vean en él. Después el periódico de Beauchamp, y últimamente mi imaginación. ¿Por qué llamáis a vuestro caballo Vampa si queréis guardar el incógnito?» «¡Ah, es verdad!» Dijo el conde. «Es una imprudencia. Pero decidme, ¿el conde de Morcef no viene algunas veces a la ópera? Le he buscado por todas partes y no le he visto». «¿Vendrá esta noche?» «¿A dónde?» «Al palco de la baronesa, sin duda alguna». «¿Esta encantadora joven que está con ella es su hija?» «Sí, os doy la enhorabuena». Morcef se sonrió. «Ya hablaremos más tarde de eso y detalladamente. ¿Qué me decís de la música?» «¿De qué música?» «¿De cuál ha de ser?» «¿De la que acabamos de oír?» «Digo que es una música bellísima para ser escrita por un compositor humano y cantada por pájaros sin pluma, de dos pies». Como decía Platón. «¡Ay, querido conde! Parece que pudierais oír cantar los siete coros del paraíso». «Sí, eso es. Cuando quiero oír música admirable, vizconde, música como jamás ningún mortal ha oído, la busco en el misterio de los sueños». «Pues bien, querido conde, dormid, porque la ópera nos ha inventado para otra cosa». «No, en verdad, vuestra orquesta hace demasiado ruido y para dormir yo con el sueño de que os hablo, necesito tranquilidad y silencio. Y además, cierta preparación». «¡Ah, el famoso hachís!» «El mismo, vizconde, cuando queráis oír música, venid a cenar conmigo». «Pero ya la he oído cuando fui a almorzar en vuestra casa», dijo Morcef. «¿En Roma?» «Sí». «¡Ah, era la guzla de Haide!» «Sí, la pobre desterrada se entretiene a veces en tocarme algunas composiciones de su país». Morcef no insistió más. Por su parte, el conde también guardó silencio. «En este momento, oyóse la campanilla». «Dispensadme», dijo el conde dirigiéndose hacia su palco. «Pues no, mil recuerdos de parte mía a la condesa G, de parte de su vampiro». «¿Y a la baronesa?» «Decidla que si permite, iré a ofrecerle a mis respetos luego que se concluya el acto». El tercer acto empezó. Durante este acto entró el conde de Morcef en el palco de la señora Danglars, según se lo había prometido. Pero Morcef no causó impresión ninguna con su presencia, porque era de esos hombres que se miran con indiferencia, de modo que nadie se apercibió de su llegada más que las personas en cuyo palco entraba. Montecristo le vio sin embargo y una ligera sonrisa asomó a sus labios. Aidee, como todas las naturalezas vírgenes y entusiastas, no veía nada después de levantarse el telón y adoraba todas las sensaciones que hablaban al oído y a la vista. El tercer acto pasó como de costumbre. Las señoritas Noblet, Julia y Lerux cantaron sus respectivos papeles. El príncipe de Granada fue desafiado por Roberto Mario. El majestuoso rey dio su vuelta por el tablado por lucir su manto de terciopelo llevando a su hija de la mano y bajándose después el telón. Toda la concurrencia se dispersó por la sala de descanso y los corredores. El conde salió de su palco y un instante después apareció en el de la varonesa Danglars. Esta no pudo contener un ligero grito de sorpresa mezclado de alegría. ¡Ah! ¡Venid, señor conde! exclamó porque no puedo negaros que anhelaba daros mis gracias de palabra no contentándome con las que os he dado por escrito. ¡Oh, señora! dijo el conde ¿aún os acordáis de esa miseria? Yo ya la había olvidado. ¡Sí! Pero jamás puedo olvidar el segundo favor que me hicisteis salvando al siguiente día a una de mis mejores amigas la señora de Billefort del peligro que le hicieron correr los mismos caballos. También esta vez, señora no merecí vuestro agradecimiento que sólo se debe a Ali, mi nubio quien tuvo el honor de hacer a la señora de Billefort ese inminente servicio. Y fue también Ali dijo el conde de Morcef quien sacó a mi hijo de las manos de los bandidos romanos. No, señor conde dijo Montecristo estrechando la mano que le presentaba el conde. No, ahora me reservo las gracias pero ya me las habéis dado las he recibido y me avergüenzo a la verdad de que quedéis tan reconocido a una pequeñez de esa clase. Señora baronesa hacedme el honor os lo suplico de presentarme a vuestra encantadora hija. Oh, ya estáis presentado de nombre al menos porque hace dos o tres días que no hablamos más que de vos. Eugenia continuó la baronesa volviéndose hacia su hija tengo el placer de presentarte al señor conde de Montecristo. El conde se inclinó. La señorita Danglars hizo un ligero movimiento de cabeza. Estáis en vuestro palco con una mujer admirable señor conde dijo Eugenia. ¿Es vuestra hija? No señorita dijo Montecristo asombrado de aquella ingenuidad extremada o de aquel aplomo asombroso. Es una pobre griega de la que soy tutor. ¿Cuál es su nombre? Aide respondió Montecristo. Una griega murmuró el conde de Morcef. Sí conde dijo la señora Danglars y decidme si habéis visto jamás en la corte de Alí Tebelín donde habéis servido tan gloriosamente un traje tan admirable como el que tenemos delante. Ah dijo Montecristo ¿Habéis servido en Hanina señor conde? He sido general instructor de las tropas del Pachá respondió Morcef y tengo por el mejor honor el no ocultar que mi pobre fortuna solo es debida a las nobles liberalidades del ilustre jefe albanés. Pues miradla insistió la señora Danglars. ¿Dónde? balbuceó Morcef. Allí dijo Montecristo y apoyando el brazo sobre el hombro del conde se inclinó con él fuera del palco. Aidee que anhelosa buscaba con sus miradas en aquel mismo instante al conde distinguió su pálida cabeza junto a la de Morcef a quien estrechaba con sus brazos. Este espectáculo le produjo el terrible efecto de la cabeza de Medusa hizo un movimiento hacia adelante como para devorar a los dos con sus miradas y al mismo tiempo se retiró al fondo del palco arrojando un débil grito que fue oído sin embargo de las personas que estaban próximas a ella y de Allí que al punto abrió la puerta. Mirad dijo Eugenia ¿qué acaba de sucederle a vuestra pupila señor conde? Parece que se ha sentido indispuesta. Así será en efecto dijo el conde pero no os asustéis señorita Aidee es muy nerviosa y por consiguiente muy sensible a los olores un perfume que la sea antipático basta para causarla un desmayo pero por dicha mía tengo aquí el remedio añadió el conde sacando un pomo de su bolsillo y después de haber saludado a la varonesa y a su hija cambió un apretón de manos con el conde y con Debré y salió del palco de la señora Danglars cuando entró en el suyo estaba aún muy pálida Aidee que apenas le vio le cogió una mano Montecristo notó que las manos de la joven estaban húmedas y heladas ¿con quién hablabais señor? preguntó la griega con el conde de Morcef que ha estado al servicio de tu ilustre padre y que confiesa de verle su fortuna respondió el conde ¡miserable! exclamó Aidee él fue quien le vendió a los turcos y esa fortuna es el pago de su traición ¿no sabéis eso señor? había oído algo de esta historia en Epiro dijo Montecristo pero ignoro los pormenores ven hija mía ven y me contarás esa historia que no dudo será muy curiosa ¡oh sí! vamos vamos me parece que me moriría si permaneciese más tiempo enfrente de ese hombre y levantándose vivamente Aidee se envolvió el suambornoz de cachemir blanco bordado de perlas y de coral y salió con presteza en el momento en que se levantaba el telón ¡en nada se parece ese hombre a los demás! dijo la condesa a Alberto que había vuelto a su lado escucha religiosamente el tercer acto de Roberto y se va en el momento en que va a empezar el cuarto fin de la sección 55 sección 56 de El Conde de Montecristo volumen 1 El alza y la baja Alberto de Morcef con objeto de renovar al Conde de Montecristo las gracias de la señora Danglars y algunos días después de este encuentro fue hacerle una visita a la casa que tenía en los campos elíseos cuya opulencia y fastuosidad que gracias a su fortuna de rey tenía por costumbre el conde hasta poner en las habitaciones que él no hubiera de ocupar personalmente le daban un aspecto de palacio con toda su deslumbradora riqueza acompañábale Luciano de Beguet el cual unió a las palabras de su amigo algunas frases políticas que no le eran habituales y cuyo fin no pudo penetrar el conde parecióle que Luciano venía a verle movido por un sentimiento de curiosidad y que la mitad de este sentimiento emanaba de la Chosé d'Antan en efecto podía suponer sin temor de engañarse que la señora Danglars no pudiendo conocer por sus propios ojos el interior de un hombre que regalaba caballos de 30.000 francos y que iba a la ópera con una esclava griega que llevaba un millón en diamantes había suplicado a la persona más íntima que la diese algunos informes acerca de este interior pero el conde no pareció sospechar que pudiera haber la menor relación entre la visita de Luciano y la curiosidad de la varonesa ¿seguís en relaciones íntimas con el varón Danglars? preguntó a Alberto de Morcef oh sí señor conde bien sabéis lo que os he dicho ¿sigue eso todavía? con más empeño que nunca dijo Luciano es negocio concluido y juzgando sin duda a Luciano que esta palabra mezclada en la conversación le daba derecho a permanecer extraño a ella colocó el lente en su ojo y mordiendo el puño de oro de su cañita comenzó a pasearse lentamente alrededor de la sala examinando las armas y los cuadros ah dijo Montecristo al oiros hablar de eso no creía en verdad que si hubiese tomado ya una resolución ¿qué queréis? el curso de los sucesos es tan oscuro que nadie sospecha su dirección y cuando os habéis olvidado de ellos ellos piensan en vos y cuando os volvéis os quedáis asombrado al medir con la vista el camino que han andado mi padre y el señor Danglars han servido juntos en España mi padre en el ejército y el señor Danglars en una casa de comercio entonces fue cuando mi padre arruinado por la revolución y el señor Danglars que no tenía patrimonio empezaron a hacerse ricos mi padre con su fortuna política y militar que es hermosa el señor Danglars con su fortuna política y financiera que es admirable sí en efecto dijo Montecristo creo que durante la visita que le he hecho el señor Danglars me ha hablado de eso y continuó arrojando una mirada a Luciano que ojeaba un álbum la señorita Eugenia es una joven bellísima ¿no es su nombre Eugenia? bellísima respondió Alberto pero de una belleza que yo no aprecio conozco que soy indigno de ella ¿habláis de vuestra novia como si ya fueseis su marido? ¡Oh! exclamó Alberto mirando a su alrededor para ver a su vez lo que hacía Luciano ¿sabéis? dijo Montecristo bajando la voz ¿que no me parecéis muy entusiasmado con ese casamiento? la señorita Danglars es demasiado rica para mí dijo Morcef eso me espanta va dijo Montecristo razón de más ¿no sois vos también rico? mi padre tiene algo como unas cincuenta mil libras de renta y me dará diez o doce mil cuando me case fortuna algo modesta es esa para vivir en París pero el tener un nombre de elevada alcurnia y ocupar una bella posición social es tan envidiable a mi ver como una buena fortuna que no lo es todo en el mundo si se disfruta sin aquellas circunstancias un nombre célebre una posición brillante son dos riquezas en la sociedad y siendo el conde de Morcef un soldado le será muy satisfactorio unir la integridad de un vallardo a la pobreza de un Douglas Kling porque el desinterés es el rayo de sol más hermoso al cual puede reducir una noble espada yo al contrario encuentro esa unión muy conveniente la señorita de Anglars os enriquecerá y vos la ennobleceréis Alberto movió la cabeza y permaneció pensativo aún hay más dijo confieso repuso Montecristo que me cuesta trabajo el comprender esa repugnancia hacia una joven hermosa y rica oh Dios mío dijo Morcef esa repugnancia no es tan solo de mi parte ¿de quién más? porque vos mismo me habéis dicho que vuestro padre deseaba ese casamiento de parte de mi madre y la sentencia de mi madre es prudente y segura pues bien no se sonría al hablarla yo de esa unión y tiene yo no sé que prevención contra los danglars oh dijo el conde aparentando un tono indiferente eso se concibe fácilmente la condesa de Morcef que es la distinción la aristocracia y la delicadeza personificadas vacila en tocar una mano ordinaria grosera y brutal y esto ya veis que es muy natural ignoro dijo Alberto si es esa la verdadera causa de su repugnancia pero puedo aseguraros que hallará su desgracia en este casamiento debían haberse reunido para hablar del negocio hace seis semanas pero me atacaron tales dolores de cabeza verdaderos dijo el conde sonriendo oh sí sin duda el miedo en fin dilataron la cita hasta pasados dos meses no corría prisa como comprenderéis yo no tengo todavía más que veintiún años y Eugenia diecisiete pero los dos meses expiran en la semana que viene se consumará el sacrificio no podéis comprender conde cuán embarazado me encuentro ah qué feliz sois en ser libre pues bien sed libre también quien os lo impide decid oh sería una excepción muy grande para mi padre si no me casara con la señorita d'Anglars pues entonces casaos dijo el conde encogiéndose de hombros si dijo Morcef mas para mi madre esto sería una decepción sería un acervo pesar pues no os caséis exclamó el conde yo veré reflexionaré vos me daréis consejos no es verdad y si es posible me sacaréis del compromiso por no causar una pena a mi pobre madre sería yo capaz de quedar reñido hasta con el conde mi padre Montecristo se volvió parecía sumamente conmovido hola dijo a Debré que sentado en un sillón en un extremo del salón tenía un lápiz en la mano derecha y en la izquierda una cartera ¿hacéis algún croquis de uno de esos cuadros? ¿yo? dijo tranquilamente oh sí un croquis amo demasiado la pintura para profanarla no estoy haciendo números ¿números? estoy calculando esto os concierne indirectamente Vizconde calculo lo que la casa de Anglars ha debido gastar en la última alza de Haití de 266 subieron los fondos en tres días a 409 y el prudente banquero había comprado mucho a 206 lo menos ha debido ganar 30.000 libras ¿no es ese su mejor golpe? dijo Morcef ¿no ha ganado este año un millón con los bonos españoles? escuchad querido dijo Luciano escuchad a Montecristo que os dirá como los italianos denaro es sanità meta de liameta de dinero y santidad la mitad de la mitad y aún creo que es demasiado así pues cuando me hablan de eso me encojo de hombros ¿pero no hablabais de Haití? dijo Montecristo oh Haití eso es otra cosa es el écarté del agiotaje francés uno puede aficionarse al whist al boston y sin embargo cansarse de todo esto el señor danglars vendió ayer a 406 y se embolsó 300.000 francos si hubiese esperado a hoy los fondos bajaban a 205 y en lugar de ganar 300.000 francos perdía 20 o 25.000 ¿y por qué han bajado los fondos de 409 a 205? preguntó Montecristo perdonad mi ignorancia en todas esas intrigas de bolsa ¿por qué? respondió Alberto las noticias se siguen unas a otras y no se asemejan ah diablo dijo el conde el señor danglars juega a ganar o perder 300.000 francos en un día será entonces enormemente rico no es él quien juega exclamó vivamente Luciano es la señora danglars que a decir verdad es una mujer verdaderamente intrépida hacéis muy mal dijo Morcef sonriendo en no interceder para no permitir tan peligroso arrojo ya que estáis tan enterado de la poca seguridad de las noticias Luciano sois muy poco razonable ¿cómo he de poder hacerlo si su marido no ha podido lograrlo? respondió Luciano vos conocéis el carácter de la baronesa y sabéis muy bien que nadie tiene influencia sobre ella y que no hace absolutamente sino lo que su inflexible voluntad le dicta oh si yo estuviera en vuestro lugar dijo Alberto ¿y bien? yo la curaría un favor le haríais a su futuro yerno ¿pero cómo? nada más fácil le daría una lección ¿una lección? sí vuestra posición de secretario del ministro hace que dé mucha fe a vuestras noticias de tal modo que apenas abrís la boca recoge cuidadosamente vuestras palabras como pudiera hacerlo el mejor taquígrafo hacedle perder unos cuantos miles de francos y esto la volverá más prudente no comprendo murmuró Luciano pues bien claro me explico respondió el joven con una sencillez que nada tenía de afectado anunciad el mejor día una noticia telegráfica que sólo vos hayáis podido saber por ejemplo que Enrique IV le vieron ayer en casa de Gabriela esta estupenda nueva hará subir los fondos ella al momento obrará según la noticia que le hayáis dado y de fijo perderá así que Beauchamp escriba el día siguiente en su periódico personas mal informadas han dicho que el rey Enrique IV fue visto antes de ayer en casa de Gabriela esta noticia es completamente falsa el rey Enrique IV no ha salido de Puente Nuevo Luciano se sonrió de un modo casi imperceptible aunque indiferente en la apariencia no había Montecristo perdido una sola palabra de esta conversación y su penetrante mirada creyó leer un secreto en la turbación del secretario del ministro De esta turbación de Luciano que no fue notada por Alberto resultó que de Bré abreviase su visita sintiéndose evidentemente disgustado El conde al acompañarle hacia la puerta le dijo algunas palabras en voz baja a las cuales contestó Con mucho gusto señor conde acepto El conde se volvió hacia Morcef ¿No pensáis? le dijo que habéis hecho mal en hablar de vuestra suegra delante de Debré en el sentido que lo habéis hecho Escuchad conde dijo Morcef os suplico que no digáis en adelante una palabra acerca de esto Decid la verdad ¿La condesa se opone en este punto al matrimonio? La baronesa vive rara vez en casa y mi madre creo que no ha estado dos veces en su vida en casa de la señora Danglars En ese caso dijo el conde eso me alienta a hablaros con franqueza El señor Danglars es mi banquero El señor de Villefort me ha colmado de atenciones en el agradecimiento al servicio que una dichosa casualidad me proporcionó hacerle No quisiera engañarme pero presagio que el fruto de estos sucesos será una infinidad de alegres comidas y diversiones y partiendo de esa presunción he querido alcanzar el mérito de anticiparme proyectando si os parece mal reunir amigablemente en mi casa de campo de Anteil a los señores Danglars y Villefort con sus esposas Si yo os convido a esta comida así como al señor conde y a la señora condesa de Morcef esto tendrá avisos de una entrevista matrimonial a lo menos la señora condesa de Morcef considerará la cosa así sobre todo si el señor varón Danglars me hace el honor de traer a su hija en este caso vuestra madre me cobraría antipatía de ningún modo quiero que suceda esto y haré todo lo posible porque no me cobre aborrecimiento y antes muy al contrario deseo que se lo hagáis así presente siempre que tengáis ocasión para ello a fe mía conde dijo Morcef os doy mil gracias por esta franqueza que usáis conmigo y acepto la proposición que me hacéis os advierto sin embargo que en cuanto a lo que decía de que no queréis que mi madre os cobre antipatía puedo afirmaros que sucede todo lo contrario ¿lo creéis así? exclamó Montecristo con interés oh estoy seguro cuando os separasteis el otro día de nosotros lo que menos hablamos una hora de vos pero vuelvo a lo que decíamos antes pues bien si mi madre pudiese saber esa atención de vuestra parte estoy seguro que os quedaría sumamente reconocida aunque por otra parte mi padre se pondría furioso el conde soltó una carcajada estáis prevenido ya dijo a Morcef pero el señor de Anglars y su esposa formarán una opinión poco favorable de mi finura porque estoy creyendo que no será solo a vuestro padre a quien daremos que rabiar saben que nos tratamos con cierta intimidad que sois mi amigo parisiense más antiguo y si no os ven en mi casa me preguntarán por qué no os he convidado a lo menos buscad un compromiso anterior que tenga apariencia de probabilidad y del cual me daréis parte por medio de cuatro letras ya sabéis que con los banqueros solo los escritos son válidos haré algo mejor que eso señor conde dijo Alberto mi madre quiere ir a respirar el aire del mar para qué día está fijada vuestra comida para el sábado hoy es martes ¿no es así? pues bien mañana por la tarde partimos y pasado mañana por la mañana estaremos en treport ¿sabéis señor conde que sois un hombre muy complaciente haciendo a todos partícipes de vuestra comodidad y recreo? yo en verdad que me tenéis en más de lo que valgo deseo seros útil y nada más ¿qué día empezaréis a invitar para vuestro convite? ¿hoy mismo? pues bien corro a casa del señor Danglars y le anuncio que dejamos a París mañana mi madre y yo haré como que no os he visto y por consiguiente dará a entender que no sé nada de vuestra comida ¿qué locos sois? ¿y el señor de Bré que acaba de veros en mi casa? ¡ah! es cierto al contrario al contrario os he visto os he convidado aquí sin ceremonia y me habéis respondido ingenuamente que no podíais admitir porque partíais para Treport pues bien ya está todo arreglado pero vos vendréis a ver a mi madre de hoy a mañana de hoy a mañana es difícil porque estaréis ocupados en vuestros preparativos de viaje pues bien haced otra cosa mejor y si antes no erais más que un hombre encantador seréis un hombre digno de adoración ¿qué es menester que haga para llegar a conquistar tan sublime concepto? ¿qué es menester que hagáis? sí os lo pregunto ¿no sois libre como el aire? venid a comer conmigo seremos pocos vos mi madre y yo solamente casi no habéis conocido a mi madre pero la veréis de cerca es una mujer muy notable no siento más que una cosa y es no encontrar una mujer semejante con 20 años menos porque pronto habría os lo juro una condesa y vizcondesa de Morcef mi padre come en casa de un amigo suyo porque está ocupado en sus negocios y no le hallaremos en ella hacedme este favor veréis como hablaremos de viajes y vos que habéis visto un mundo entero nos contaréis vuestras aventuras nos diréis la historia de aquella bella griega que estaba la otra noche con vos en la ópera que llamáis vuestra esclava y a quien tratáis como una princesa hablaremos italiano y español ¿es cierto que aceptáis? mi madre os dará las gracias también yo os las doy dijo el conde porque el convite es de los más graciosos y siento vivamente no poder aceptarlo yo no soy libre como pensáis y tengo por el contrario una cita de las más importantes ah acordaos conde que me acabáis de enseñar como se dan disculpas de una cosa desagradable necesito una prueba y aunque felizmente no soy banquero como el señor danglars os prevengo sin embargo que soy tan crédulo como él por lo mismo voy a darosla dijo el conde y llamó dijo Morcef esta es la segunda vez que me habéis rehusado a venir a comer con mi madre ¿estáis decidido a no aceptarlo nunca conde? Montecristo se estremeció oh no lo creáis dijo por otra parte pronto os daré una prueba Bautista entró y se quedó a la puerta en pie y esperando yo no estaba prevenido de vuestra visita ¿verdad? sois un hombre tan extraordinario que no os puedo responder a eso y tampoco podía adivinar que me convitearíais a comer oh en cuanto a eso es probable escuchad Bautista ¿qué es lo que os he dicho esta mañana cuando os llamé a mi gabinete? que cerrarse la puerta del señor conde en cuanto hubiesen dado las cinco respondió el criado ¿y qué más? oh señor conde dijo Alberto no no quiero absolutamente desatenderme de esa misteriosa reputación que me atribuís mi querido vizconde es muy difícil representar eternamente el manfredo ¿qué más? continuad Bautista enseguida no recibir más que al señor mayor Bartolomeo Cavalcanti y a su hijo ¿lo oís? al señor mayor Bartolomeo Cavalcanti un hombre de la más antigua nobleza de Italia y a su hijo un guapo y elegante joven de vuestra edad o poco más vizconde que lleva el mismo título que vos y que hace su entrada en el mundo con los millones de su padre el mayor me trae esta tarde a su hijo Andrea me lo confía y yo le protegeré si tiene algún mérito me ayudaréis ¿no es así? sin duda ¿es algún antiguo amigo vuestro ese mayor Cavalcanti? preguntó Alberto es tan solo un caballero lleno de modestia y discreción como muchos que habréis conocido en Italia y descendiente de una de las más antiguas familias un caballero que me ha visto bastantes veces en Florencia en Bolonia en Lucca y que me anuncia su llegada conocido de viaje cuya exigencia os será bien sabida reclamando de vos en todas partes la amistad que se les ha manifestado una vez por casualidad este buen mayor Cavalcanti va a volver a París que no ha visto más que de paso en tiempo del imperio marchando enseguida a helarse en Moscú yo le daré una buena comida me dejará su hijo le prometeré vigilarle le dejaré hacer todas las locuras que quiera y estamos en paz bravo dijo Alberto veo que sois un excelente mentor adiós pues estaremos de vuelta el domingo a propósito he recibido noticias de Franz ah de veras dijo Montecristo tanto le gusta aún la Italia creo que sí sin embargo os echa mucho de menos dice que sois el sol de Roma y que sin vos está nublado yo no sé pero creo que hasta llega a decir que llueve con que ya no merezco para él la misma reputación exagerada al contrario aún persiste en creeros el ente más fantástico que imaginarse pueda y he aquí porque os echa menos es un joven apreciable dijo Montecristo y por el cual sentí una viva simpatía la primera tarde que le vi buscando una cena cualquiera y que tuvo a bien aceptar la mía creo que es hijo del general de Piné es cierto el mismo que fue miserablemente asesinado en 1815 por los bonapartistas eso es y ahora que me acuerdo no tiene también proyectos de matrimonio sí debe casarse con la señorita de Villefort ¿de veras? tan cierto como que yo debo casarme con la señorita de Anglars respondió Alberto riendo ¿os reís? sí ¿y por qué? porque me causa risa al pensar que tantos deseos tiene Franz de hacer ese casamiento como tengo yo de efectuarlo con la señorita de Anglars pero en verdad conde que hablamos de las mujeres como las mujeres hablan de los hombres esto es imperdonable Alberto se levantó ¿os vais ya? extraño la pregunta señor conde ¿no conocéis que hace dos horas que os estoy incomodando y aún tenéis la bondad de preguntarme si me voy? sois conde sin duda alguna el hombre más político de la tierra y vuestros criados que bien educados están especialmente bautista jamás he podido tener uno como ese los míos parece que toman el ejemplo de los del teatro francés que justamente porque no tienen que decir más que una palabra siempre la dicen mal con que si despedís alguna vez a bautista os lo pido para mí antes que para nadie convenido respondió Montecristo no es esto todo daréis mil recuerdos de mi parte a vuestro discreto mayor el señor Cavalcanti y si por casualidad desea casar a su hijo buscad una mujer muy rica noble varonesa a lo menos que por mi parte os prestaré todo muy influjo para alcanzarlo hola también vos tenéis interés si si no lo creyera a fe mía ah conde exclamó Morcef que servicio me haríais y como os apreciaría cien veces más aún si gracias a vos permaneciese soltero siquiera por diez años todo es posible respondió gravemente Montecristo y despidiéndose de Alberto entró en su habitación y llamó tres veces sobre el timbre Bertuccio se presentó señor Bertuccio dijo ya sabéis que el sábado recibo en mi casa de hotel Bertuccio se estremeció ligeramente está bien señor dijo os necesito continuó el conde para que todo se prepare como sabéis aquella casa es muy hermosa o a lo menos puede ser muy hermosa ya sabéis que las paredes se han deteriorado y sería necesario cambiarlo todo señor conde cambiarlo todo excepto una sola habitación la de la alcoba de Damasco encarnado que dejaréis lo mismo que está actualmente Bertuccio se inclinó tampoco tocaréis el jardín pero del patio haréis lo que mejor os parezca aunque sería de mi gusto que hicieseis de modo que nadie pudiese reconocerlo haré todo lo que pueda para que el señor conde quede satisfecho pero desearía para quedar más tranquilo que vuestra excelencia tuviera la bondad de darme instrucciones para la comida según sus deseos en verdad mi querido Bertuccio dijo el conde que desde que estáis en París os encuentro desconocido no os acordáis ya de mis gustos de mis ideas pero en fin podría decirme vuestra excelencia quien asistirá aún no lo sé y tampoco vos tenéis necesidad de saberlo Bertuccio se inclinó y salió fin de la sección 56 sección 57 de el conde de Montecristo volumen 1 el mayor cabalcanti el pretexto que sirvió al conde de Montecristo para negarse a aceptar la comida que le ofrecía Morcef era bien cierto pues se esperaba como dijo la visita del mayor cabalcanti que tuvo que asegurar bautista las siete acababan de dar y hacía ya dos horas que el señor Bertuccio según la orden que había recibido había partido para Anteil cuando un fiacre se detuvo a la puerta del palacio y pareció huir avergonzado apenas hubo dejado junto a la reja a un hombre como de 52 años vestido con una de esas largas levitas verdes cuyo color es indefinible un ancho pantalón de paño azul unas botas bastante limpias aunque con un barniz que tiempo hacía no se había renovado guantes de ante un sombrero que tenía la forma del de gendarme y una corbata negra tal era el pintoresco traje bajo el cual se presentó el personaje que llamó a la reja preguntando si era allí donde vivía el conde de Montecristo y que apenas oída la respuesta afirmativa del portero se dirigió hacia la escalera Bautista ya enterado de las señas del personaje que estaba esperando en la antesala lo reconoció después de haber examinado su angulosa y pequeña cabeza sus canos cabellos y su agrisado y espeso bigote de modo que apenas pronunció su nombre que oyó el inteligente servidor el conde de Montecristo tuvo noticia de su llegada introdujeronle en uno de los salones más sencillos el conde le esperaba allí y salió a su encuentro con aire risueño oh caballero bienvenidos seáis os esperaba de veras dijo el mayor cabalcanti me esperaba vuestra excelencia sí fui avisado de vuestra visita para hoy a las siete de mi visita ah estabais pues avisado sí por cierto ah tanto mejor porque lo confieso recelaba que hubieran olvidado esta precaución ¿cuál? la de avisaros oh no ¿y estáis seguro de que no os engañáis? pues no he de estarlo ¿era a mí a quien esperaba vuestra excelencia hoy a las siete? a vos sin duda alguna por otra parte pronto nos podemos cerciorar oh si me esperabais dijo el mayor no merece la pena si tal si tal dijo Montecristo el mayor pareció ligeramente inquieto veamos dijo Montecristo ¿no sois el marqués Bartolomeo cabalcanti? Bartolomeo cabalcanti repitió el mayor con reo gocijo eso es ¿ex mayor al servicio de Austria? ah era de mayor mi graduación preguntó tímidamente el antiguo propietario sí dijo Montecristo mayor este nombre se da al menos en Francia al grado de que disfrutabais en Italia bueno dijo el mayor no pregunto más supongo que estaréis enterado de por otra parte ¿no venís aquí por vuestro propio interés? repuso Montecristo oh sí por cierto ¿venís dirigido a mí por alguna persona? sí ¿por el excelente Abate Busoni? sí sí por el Abate Busoni exclamó el mayor con alegría ¿y traéis una carta? aquí está pues bien dádmela y Montecristo tomó la carta que abrió y leyó el mayor miraba al conde con ojos en que se pintaba el más grande asombro y aunque de vez en cuando los dirigía a alguno de los objetos que servían de adorno al salón sin embargo era por cortísimos instantes pues que inmediatamente los volvía hacia el conde que iba leyendo entre dientes esto es oh querido Abate el mayor Cavalcanti un digno Patricio de Luca descendiente de los Cavalcanti de Florencia que goza de una fortuna de medio millón de renta Montecristo levantó los ojos por encima del papel y saludó de medio millón dijo diantre querido señor Cavalcanti dice medio millón preguntó el mayor con todas sus letras y así debe ser porque el Abate Busoni es el hombre que conoce mejor que nadie todas las fortunas colosales de Europa convengo en que sea medio millón dijo el mayor pero os doy mi palabra de honor que no sabía que ascendiese a tanto porque tendréis un mayordomo que os robará que queréis señor Cavalcanti es preciso pasar por todo acabáis de iluminarme dijo gravemente el mayor en efecto esto debe ser y os aseguro que plantaré a muy pícaro de patitas en la calle Montecristo continuó y al cual no falta más que una cosa para ser feliz oh dios mío sí una sola dijo el mayor suspirando encontrar a un hijo adorado un hijo adorado que le robaron siendo niño no se sabe si por un enemigo de su noble familia o bien por gitanas a la edad de cinco años caballero repuso el mayor con un suspiro y levantando los ojos al cielo pobre padre dijo Montecristo el conde continuó le devuelvo la esperanza la vida señor conde anunciándole que este hijo a quien busca en vano hace quince años vos se lo podéis hacer encontrar el mayor miró a Montecristo con una expresión indefinible de inquietud y puedo en efecto hacerlo así respondió Montecristo asombrado el mayor se hirguió cuan alto era calle dijo la carta era entonces cierta en todas sus partes y que acaso lo dudabais dudarlo oh no no dios me libre un hombre grave un hombre revestido de un carácter religioso como el abate Bussoni no hubiera podido mentir pero vos no lo habéis leído todo excelencia ah es verdad dijo Montecristo hay una postdata sí replicó el mayor sí hay una postdata remito una letra de dos mil francos que debe servir para sus gastos de viaje y el crédito sobre vos de la suma de cuarenta y ocho mil francos para ahorrar al mayor cabalcanti el trabajo de sacar fondos de la caja de su banquero parecía que el mayor anhelaba adivinar con miradas que rebosaban de inquieta ansiedad el efecto producido por esta postdata está bien dijo Montecristo ha dicho está bien murmuró el mayor con que repuso el mismo con que pregunta Montecristo con que la postdata y bien la postdata es acogida por vos tan favorablemente como el resto de la carta seguramente ya nos entenderemos el abate de Bussoni y yo vos según veo dabais mucha importancia a esa postdata señor cabalcanti os confesaré en efecto respondió el mayor que confiado en la carta del abate Bussoni no había proveído de otros fondos de suerte que si me hubiese faltado este recurso me habría encontrado apuradísimo en París acaso un hombre como vos se puede encontrar apurado en parte alguna dijo Montecristo par 10 no conociendo a nadie pero a vos os conocen si me conocen pero no obstante quiere decir quiere decir que señor cabalcanti que me entregaréis estos 48.000 francos ahora mismo si gustáis el mayor no podía dominar su asombro pero sentaos dijo Montecristo porque hace mía que no sabía en qué estaba pensando hace un cuarto de hora que os tengo ahí de pie no le haces señor conde el mayor tomó un sillón y se sentó ahora dijo el conde ¿gustáis tomar algo? un vaso de jerez de oporto de alicante de alicante puesto que desempeñáis es mi vino predilecto y yo que le tengo excelente con un bizcochito no es verdad con un bizcocho pues no puedo negarme a tantas instancias Montecristo llamó presentóse bautista y el conde se le acercó y bien preguntó en voz baja el joven está ahí respondió el criado en el mismo tono bueno ¿dónde le habéis hecho entrar? en el salón azul como tenía mandado su excelencia perfectamente traed vino de alicante y bizcochos bautista salió conozco dijo el mayor que solo os sirvo de incomodidad y ¿cómo? no creéis tal cosa dijo Montecristo bautista entró con los vasos el vino y los bizcochos el conde llenó un vaso mientras que en el otro tan solo vertió unas pocas gotas del rubí líquido que contenía la botella cubierta de telarañas y de todas las señales que indican la vejez y antigüedad del vino el mayor tomó el vaso lleno y un bizcocho el conde mandó a bautista que colocase la botella junto a su huésped que comenzó por gustar el alicante con el borde de sus labios y haciendo un gesto de aprobación introdujo delicadamente el bizcocho en el vaso con que caballero dijo montecristo vos a lo que sé vivíais en lucas erais rico noble gozabais de la consideración general y teníais todo cuanto puede hacer feliz a un hombre todo excelencia dijo el mayor comiéndose el bizcocho absolutamente todo solo una cosa faltaba a vuestra felicidad ¿no es eso? ¡ay! una sola dijo el mayor ¿encontrar a vuestro hijo? ¡ay! exclamó el mayor tomando un segundo bizcocho ¡sí, en efecto! ¡eso únicamente me faltaba! el digno mayor levantó los ojos al cielo e hizo un esfuerzo para suspirar ¿desearías saber señor Cavalcanti? dijo montecristo ¿cómo tuvisteis ese hijo cuya desaparición os ha costado tantas lágrimas y quemabais con tanto delirio? ¿habéis sido casado? me habían asegurado que habéis sido siempre celibato ¡yo os diré! ¡esa era la opinión más común caballero! repuso el mayor ¡y yo mismo! ¡sí! repuso montecristo ¿y vos mismo habíais acreditado este rumor? ya ya comprendo un pecado de juventud que queríais ocultar a los ojos de todos el mayor tomó el aire más tranquilo y más digno que pudo mientras bajaba modestamente los ojos ya sea para asegurar su posesión ya para ayudar a su imaginación mirando de reojo al conde cuya sonrisa anunciaba siempre la misma benévola curiosidad ¡sí señor! dijo falta que quería ocultar a los ojos de todos no sería por vos dijo montecristo ¿por qué a un hombre le inquietan poco o casi nada esas cosas? ¡oh! no por mí ciertamente dijo el mayor con maliciosa sonrisa sino por su madre dijo el conde ¡por su madre! ¡lo habéis adivinado! exclamó el mayor tomando un tercer bizcocho ¡por su pobre madre! ¡bebed querido señor cabalcanti! dijo montecristo llenando al mayor un segundo vaso de alicante la emoción nos ahoga ¡por su pobre madre! murmuró el mayor haciendo los mayores esfuerzos por humedecer sus párpados con una falsa lágrima que pertenecía a una de las primeras familias de Italia según creo natural de fiesole señor conde natural de fiesole y se llamaba ¿deseáis saber su nombre? ¡oh Dios mío! dijo montecristo es inútil que me lo digáis porque ya lo sé ¡el señor conde lo sabe todo! dijo el mayor inclinándose Olivia Corsinari ¿no es verdad? ¡Olivia Corsinari! ¿Marquesa? ¡Marquesa! al fin os casasteis con ella despreciando oposiciones de familia despreciando todos los obstáculos señor conde al fin y al cabo me casé y repuso montecristo ¿traéis en regla vuestros papeles? ¿qué papeles? preguntó el mayor ¿vuestra acta de casamiento con Olivia Corsinari y el acta de nacimiento del niño? ¿qué acta de nacimiento? la partida de bautismo de Andrea Cavalcanti vuestro hijo ¿no se llama Andrea? creo que sí dijo el mayor ¿cómo? ¿vos que sois su padre ¿no lo sabéis con seguridad? par diez su nombre su nombre adorado se me va borrando de la memoria como hace tanto tiempo que le he perdido ya me hago cargo dijo montecristo en fin ¿traéis todos esos papeles? señor conde con gran sentimiento de parte mía os anuncio que no sabiendo lo útiles que eran esos papeles se me olvidó traerlos diablo exclamó montecristo tan necesarios eran indispensables el mayor comenzó a rascarse la frente verbaco exclamó con que son indispensables es forzoso pues podrían suscitarse algunas dudas si se examinase a fondo la veracidad de vuestro casamiento y por consecuencia la legitimidad de vuestro hijo ya lo veo dijo el mayor podrían muy bien hacer algunas dudas que no serían muy favorables a ese joven sería una desgracia y sería quizás la causa de que perdiese un brillante casamiento oh pecado en francia hay por lo tocante a este punto mucha severidad no basta como en italia ir a buscar un sacerdote y decirle nos amamos echándoos la bendición en francia hay casamiento civil y para casarse civilmente se necesitan papeles que hagan constar la identidad pues ahí está la desgracia yo no tengo esos papeles felizmente los tengo yo dijo montecristo vos sí vos los tenéis los tengo ah dijo el mayor esa es una felicidad que yo no esperaba por vida mía no lo dudo porque al hombre más prevenido siempre se le olvida alguna precaución pero para vuestra dicha ha quitado el abate busoni este inconveniente acordándose de todo oh amabilísimo abate es un hombre precavido un hombre admirable dijo el mayor y os los ha enviado aquí están el mayor cruzó las manos en señal de admiración os habéis casado con olivia corsinari en la iglesia de san pablo de montecatini y aquí tenéis el certificado del sacerdote si lo estoy viendo y por mi vida que es el mismo dijo el mayor mirándole con asombro y esta es la partida de bautismo de andrea cabalcanti librada por el cura de saraveza la misma veo que todo está en regla dijo el mayor entonces tomad estos papeles que a mí no me hacen falta y entregadlos a vuestro hijo para que los guarde cuidadosamente ya lo creo si los perdiese y bien si los perdiese preguntó montecristo no conocéis repuso el mayor que sería muy difícil procurarse otros ya lo creo muy difícil dijo montecristo casi imposible respondió el mayor veo con satisfacción que vais comprendiendo el valor de esos papeles los miro como un tesoro que no hay cantidad suficiente para pagar ahora dijo montecristo en cuanto a la madre del joven en cuanto a la madre del joven repitió el mayor con inquietud en cuanto a la marquesa corsinari cielos dijo el mayor que a cada palabra se enredaba en una nueva dificultad tendrían acaso necesidad de ella no señor repuso montecristo por otra parte no ha si tal si tal dijo el mayor ha pagado su tributo a la naturaleza oh si 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 dijo pivamente el mayor ya lo sé repuso montecristo murió hace 10 años y aún lloro su desgraciada muerte señor dijo el mayor sacando de su bolsillo un pañuelo de cuadros y enjugándose alternativamente primero el ojo izquierdo después el derecho no podéis remediar nada con vuestras lágrimas dijo montecristo todos hemos de morir supongo también que estaréis bien penetrado de la inutilidad que hay en francia señor cabalcanti de publicar que no habéis visto a vuestro hijo tras una separación de 15 años porque todas estas historias de gitanas que roban los niños no están en boga entre nosotros vos le habéis enviado a instruirse en un colegio de provincia y queréis que acabe su educación en el mundo parisiense he aquí porque habéis salido de Villarregio donde vivíais desde la muerte de vuestra mujer esto bastará ¿lo creéis así? debe hacerse así pues entonces muy bien si supiesen algo de esa separación tenéis razón ¿qué se diría? que un preceptor infiel vendido a los enemigos de vuestra familia ¿a los gorsinari? pues había robado a ese joven para que se extinguiese vuestro nombre viendo que era hijo único pues bien ahora que todo lo sabéis sin duda habéis adivinado que os preparaba una sorpresa ¿agradable? preguntó el mayor ¡ah! dijo Montecristo bien veo que nada se escapa a los ojos ni al corazón de un padre ¡hmm! exclamó el mayor ¿os han hecho alguna revelación indiscreta o habéis adivinado que estaba aquí? ¿quién? vuestro hijo vuestro Andrea lo he adivinado respondió el mayor con la mayor flema del mundo es decir que está aquí aquí mismo dijo Montecristo al entrar hace poco el criado me anunció su llegada ¡oh! muy bien muy bien dijo el mayor cruzando las manos y arrimándoselas al pecho a cada exclamación conozco cuán dulce es vuestra emoción señor Cavalcanti dijo Montecristo y antes que estéis dispuesto y con el corazón más tranquilo desearía también preparar al joven para esta entrevista tan deseada porque presumo que no estará menos impaciente que vos ya lo creo dijo Cavalcanti pues bien dentro de un cuarto de hora soy con vos ¿me le vais a mostrar? ¿lleváis vuestra amabilidad hasta el extremo de presentármele? no, no mi presencia no entibiará la efusión de cariño del padre y del hijo podéis abrazarle a solas señor mayor si acaso el instinto paternal o la voz de la sangre no os lo dan ya a conocer os voy a dar algunas señas entrará por esa puerta es un joven rubio demasiado rubio y de modales desenvueltos a propósito dijo el mayor ¿sabéis que no traje conmigo más que dos mil francos que tuvo la bondad de darme el bueno del abate Busoni con esta pequeña suma he hecho el viaje y... ¿necesitáis dinero? habéis dicho muy bien querido señor Cavalcanti tomad aquí tenéis ocho billetes de mil francos para empezar los ojos del mayor brillaron de codicia os quedo a deber cuarenta mil francos dijo Montecristo ¿quiere vuestra excelencia un recibo? dijo el mayor guardando los billetes en uno de los bolsillos de su chaleco de una hechura antiquísima ¿para qué? para arreglar vuestras cuentas con el abate Busoni ya me diréis un recibo general cuando tengáis en vuestro poder los cuarenta mil francos que aún no os he dado entre hombres honrados son inútiles semejantes precauciones oh sí tenéis razón dijo el mayor entre hombres honrados todavía una palabra marqués decid ¿no os enojaréis si os hago una ligera observación? ¿cómo señor conde? os la pido haríais bien de quitaros ese chaleco que más bien parece una chupa ¿de veras? dijo el mayor sonriéndose sí y aunque ya sé que eso todavía se usa en Via Reggio sin embargo en París hace mucho tiempo que ha pasado esa moda por elegante que sea ¿qué diantre? lo haré así dijo el mayor si queréis ahora os podéis mudar pero ¿qué queréis que me ponga? lo que encontréis en vuestras maletas ¿cómo en mis maletas? si no he traído ninguna con vos no lo dudo os hubiera servido de mucha incomodidad y además que un antiguo soldado gusta siempre de llevar poco equipaje esa es la razón porque pero como sois un hombre de tanta precaución habéis tenido cuidado de enviar antes vuestras maletas que se recibieron ayer en la fonda de los príncipes calle de Richelieu ¿no es allí donde habéis fijado vuestra morada? luego entonces en esas maletas presumo que habréis tenido la precaución de hacer encerrar en ellas por vuestro mayordomo todo lo que necesitéis traje de paseo uniformes en ciertas circunstancias solemnes os vestiréis de uniforme porque es una costumbre aquí no olvidéis vuestras cruces de estos se burlan bastante en Francia pero todos los que las tienen las llevan muy bien muy bien bravísimo exclamó el mayor cada vez más sorprendido y ahora dijo Montecristo ahora que vuestra alma está pronta a recibir una inesperada y viva emoción señor Cavalcanti preparaos para volver a abrazar a vuestro querido hijo Andrea dijo Montecristo hizo un saludo muy gracioso al mayor y desapareció por una puertecita oculta hasta entonces por un tapiz fin de la sección 57 sección 58 de el conde de Montecristo volumen 1 Andrea Cavalcanti un joven de modales desenvueltos elegantemente vestido y que un coche de alquiler había traído hasta la puerta del palacio hacía media hora que estaba en el salón azul donde le había introducido Bautista cuando entró el conde de Montecristo es preciso advertir antes que Bautista reconoció muy fácilmente al que esperaba a aquel joven de elevada estatura de cabellos cortos y rubios de barba casi roja ojos negros y una tez sumamente blanca que su amo le había descrito cuando el conde entró en el salón el joven estaba muellemente reclinado sobre un sofá dando golpecitos por distracción sobre su bota con un junquito de puño de oro al ver a Montecristo se levantó con viveza ¿sois el conde de Montecristo? dijo sí señor respondió este y yo tengo el honor de hablar según creo al señor conde Andrea Cavalcanti el conde Andrea Cavalcanti repitió el joven acompañando estas palabras de un saludo lleno de desenvoltura creo que traéis para mí una carta de recomendación dijo Montecristo no os he hablado ya de ella a causa de la firma que me ha parecido bastante extraña Simbad el Marino no es verdad ese mismo pero como nunca he tenido noticia de otro Simbad el Marino que el de las mil y una noches no puede ser uno de sus descendientes es uno de mis más ricos amigos original como inglés loco como el que más y cuyo nombre verdadero es Lord Wilmore ah eso ya va aclarando mis dudas dijo Andrea es decir que es el mismo inglés que yo he conocido en ya veis señor conde que soy vuestro servidor si es cierto lo que estáis diciendo repuso sonriendo el conde espero que tengáis la bondad de darme algunos detalles acerca de vuestra familia y de vos con mucho gusto señor conde repuso el joven con una volubilidad que probaba la solidez de su memoria como vos habéis dicho soy el conde Andrea Cavalcanti hijo del mayor Bartolomeo Cavalcanti descendiente de los Cavalcanti inscritos en el libro de oro de Florencia como vos sabéis también o mejor que yo nuestra familia aunque muy rica puesto que mi padre posee medio millón de renta ha sufrido bastantes desgracias y yo mismo caballero fui robado a la edad de 5 a 6 años por un hallo infiel de suerte que hace 15 que no he visto al autor de mis días desde que entré en la edad de la razón desde que soy libre y dueño de mi voluntad le busco pero inútilmente en fin esta carta de vuestro amigo Sinbate el Marino me anuncia que está en París y me autoriza a dirigirme a vos para recibir noticias suyas estoy pensando caballero que todo lo que contáis es muy interesante dijo el conde que miraba con sombría satisfacción aquel rostro atrevido y bello pero con una belleza semejante a la del ángel malo y habéis hecho muy bien en conformaros en todo con la invitación de mi amigo Sinbad porque vuestro padre está aquí en efecto y os busca no se cansaba el conde de observar desde que entró en el salón la seguridad del joven que miraba con firmeza y hablaba con voz segura pero advirtió que al oír estas palabras tan naturales vuestro padre está aquí en efecto y os busca el joven Andrea se estremeció y exclamó mi padre mi padre aquí sin duda respondió Montecristo vuestro padre el mayor Bartolomeo Cavalcanti la impresión de terror que se había retratado en las facciones del joven se borró casi en un momento ah sí es verdad dijo el mayor Bartolomeo Cavalcanti y decís señor conde que está aquí mi querido padre sí señor vuestro padre y aún podría añadir que acabo de separarme de él que la historia que me ha contado de su hijo perdido me ha conmovido mucho a la verdad y que sus dolores sus temores sus esperanzas respecto a este punto proporcionaría argumento para un poema sumamente tierno en fin un día un día recibió ciertas noticias que le anunciaban que los raptores de su hijo ofrecían devolvérsele mediante una suma bastante crecida y entonces nada detuvo a este buen padre la suma fue enviada a la frontera del Piamonte con un pasaporte para Italia vos estabais en el mediodía de la Francia ¿no es así? sí señor respondió Andrea con un aire confuso sí yo estaba en el mediodía de la Francia ¿un carruaje os esperaba en Niza? eso es caballero me condujo de Niza a Génova de Génova a Turín de Turín a Chambery de Chambery a Pont du Voisin y de Pont du Voisin a París así mismo sucedió el pobre padre lleno de afán esperaba poder abrazaros en el camino porque esta era la dirección que seguía y esta fue también la razón por la que se os trazó ese itinerario dudo mucho dijo Andrea que hubiera sido reconocido por mi querido padre si la casualidad nos hubiera hecho tropezar en el camino porque creo que estará muy trocada mi fisonomía después de los 15 años que estoy ausente a su lado oh la voz de la sangre dijo Montecristo ah sí es cierto repuso el joven no me acordaba de la voz de la sangre ahora dijo Montecristo una sola cosa inquieta al marqués de Cavalcanti y es lo que os se ha pasado desde que os habéis alejado de él como habéis sido tratados por vuestros perseguidores si os han guardado por vuestra cuna todos los miramientos debidos en fin si no seguís experimentando a causa de tantos pesares ese sufrimiento moral cien veces peor que el sufrimiento físico y si alguna debilidad en las facultades de que os ha dotado la naturaleza os impide poder sostener en el mundo el rango que os pertenece caballero balbuceó el joven con turbación espero que ninguna calumnia el generoso Wilmore mi amigo íntimo ha sido el primero que me ha hablado de vos por él he sabido la situación precaria y apurada en que os había hallado inspirándole un vivo y filantrópico interés vuestra desventura pero como soy poco curioso no quise saber ni pregunté jamás de qué clase era vuestro apuro me dijo que tenía deseos de devolveros en el mundo la posición que habíais perdido que buscaría a vuestro padre que le hallaría le ha buscado le ha encontrado en efecto según parece puesto que está aquí en fin ayer me previno vuestra llegada dándome nuevas instrucciones relativas a vuestra fortuna yo sé que es una persona original mi amigo Wilmore pero también sé que es un hombre rico como una mina de oro y que por consiguiente pueden disimularsele sus originalidades que no dejan sin embargo de arruinarle ahora bien como me hallo con el derecho de haceros algunas preguntas sentiría que os enojaseis por mi importuna curiosidad pero es forzoso hacerlo las desgracias que os han perseguido a pesar de vuestros naturales deseos de evitarlas y que no disminuyen en ningún modo la consideración que os guardo ¿os han vuelto extraño a este mundo en el que vuestra fortuna y vuestro nombre tanto debían figurar? Podéis estar tranquilo caballero respondió el joven recobrando su aplomo a medida que el conde hablaba Podéis estar tranquilo caballero los raptores que me alejaron de mi padre y que sin duda se proponían el objeto de venderme más tarde como lo han hecho calcularon que para sacar mejor partido de mí era necesario dejarme todo mi valor personal y aumentarlo aun si era posible Bajo esas milas mezquinas aunque favorables para mí he recibido pues una buena educación y he sido tratado por los ladrones de niños como lo eran en Asia los esclavos a los cuales sus amos les hacían seguir la carrera de médicos filósofos etc para venderlos después a un precio exorbitante Montecristo se sonrió con satisfacción pues ciertamente que no había concebido tan buenas esperanzas del ingenio del señor Andrea Cavalcanti por otra parte repuso el joven si hallasen en mí algún defecto de educación o de poca costumbre de mundo espero que serán indulgentes conmigo aunque no sea más que por respeto a las desgracias que no han abandonado nunca mi nacimiento y a mi juventud y bien dijo Montecristo con sencillez vos haréis lo que más os agrade conde porque sois muy dueño de hacerlo así pero os aseguro que yo por mi parte no diría una palabra de todas esas aventuras vuestra historia es una novela y el mundo que se entusiasma con las novelas por escrito no las admite representadas por un ser viviente es un obstáculo en que tal vez vuestra discreción no habrá reparado y que me adelanto a deciros para que sepáis señor conde que después de haber salido esa historia de vuestra boca la tomarán a su cuenta los curiosos para esparcirla y publicarla por el mundo muy desfigurada os veréis obligado a imitar a Anthony pasaréis a los ojos de todos por un expósito y os confieso francamente amigo mío que la época de los Anthony y de los expósitos ha pasado ya tal vez entonces os convertiréis en objeto de curiosidad pero no todos gustan ser el blanco de las habladurías y de los comentarios y quizás sois vos de este número creo que tenéis razón señor conde dijo el joven palideciendo a su pesar bajo las inflexibles miradas de Montecristo ese es un grave inconveniente es inconveniente sí pero no debe exagerarse dijo Montecristo porque para evitar una falta puede que rayarais en locura no es un simple plan de conducta que se debe determinar y para un hombre inteligente como vos este plan es tanto más fácil de adoptar cuanto que está conforme a vuestros intereses será preciso combatir por medios de honrosas amistades todo lo oscuro que haya podido haber en vuestro pasado en este momento sí que Andrea perdió visiblemente su sangre fría yo puedo ofrecerme a responder de vos dijo Montecristo aunque estoy obligado a haceros la advertencia de que tengo la debilidad de oír con desconfianza las palabras de mis amigos y creo muy bien que representaría un papel que no es de mi cuerda como dicen los trágicos y me expondría a ser silbado lo cual conoceréis fácilmente que no me alegaría mucho sin embargo señor conde dijo Andrea con audacia en consideración al Lord Wilmore que me ha recomendado a vos sí seguramente repuso Montecristo pero Lord Wilmore no me ha ocultado señor Andrea que habíais tenido una juventud algún tanto borrascosa no queráis sinceraros porque no os exige una confesión para que no tengáis necesidad de nada han hecho venir de Luca al señor marqués de Cavalcanti vuestro padre vais a verle es un poco serio algo más que serio brusco pero en cuanto que sepa que desde la edad de 18 años está al servicio de Austria todo se le excusará nosotros en general no somos exigentes para con los austríacos en fin os afirmo que es un buen padre vuestras palabras me tranquilizan pues os aseguro caballero que todos mis recuerdos acerca de él los ha borrado tan larga ausencia y sobre todo demasiado sabéis que una buena fortuna lo cubre todo mi padre es realmente rico caballero millonario 500.000 libras de renta entonces preguntó el joven con ansiedad voy a hallarme en una posición decente ya lo creo y de las más decentes caballero os pasa 50.000 libras de renta al año durante todo el tiempo que permanezcáis en París en ese caso me quedaré siempre quien puede responder de las circunstancias caballero ya sabéis aquello de que el hombre propone y Dios dispone Andrea lanzó un suspiro pero en fin dijo todo el tiempo que permanezca en París tendré ese dinero sin falta en cuanto a eso no tengáis el menor recelo y será mi padre quien me los facilite preguntó Andrea con inquietud sí pero protegido por Lord Wilmore que os ha abierto un crédito de 5.000 francos al mes en casa el señor Danglars uno de los banqueros más fuertes de París ¿cuánto tiempo tiene intención de permanecer mi padre en París? preguntó Andrea con inquietud pocos días seguramente respondió Montecristo porque los asuntos de su servicio solo le permiten dos o tres semanas de ausencia y sabréis también como yo el rigor de la disciplina militar mi padre es todo un padre quiero decir un padre muy bueno dijo Andrea visiblemente encantado de esta pronta partida con que dijo Montecristo aparentando engañarse acerca del sentido de estas palabras con que no quiero retardar el momento de vuestra reunión ¿estáis preparado a abrazar a ese digno señor Cavalcanti? conceptúo que no tendréis la menor duda pues bien entrad en ese salón mi querido amigo en él encontraréis a vuestro padre impaciente de veros Andrea hizo un profundo saludo y entró en el salón el conde siguió sus pasos con sus miradas y poco rato después así que le vio desaparecer empujó un resorte que había detrás de un cuadro el cual separándose descubría un agujero perfectamente preparado en la pared por el cual se veía cuanto pudiese pasar en el salón Andrea cerró la puerta y se adelantó hacia el mayor que se levantó apenas oyó el ruido de los pasos del joven conde querido padre dijo Andrea con voz bastante alta para que lo pudiese oír el conde al través de la puerta cerrada ¿sois vos? buenos días mi querido hijo dijo gravemente el mayor después de tantos años de separación dijo Andrea mirando hacia la puerta ¿cuánta dicha no experimento al volveros a ver? en efecto la separación ha sido larga ¿no nos abrazamos señor? repuso Andrea como queráis hijo mío dijo el mayor y se dieron los dos un abrazo como acostumbraban a darse en los teatros es decir reposando la cabeza sobre el hombro y enlazando los brazos al fin nos vemos reunidos dijo Andrea ya estamos reunidos dijo el mayor ¿para no separarnos jamás? eso sí porque no dudo mi querido hijo que vos miráis ahora la Francia como una segunda patria gran sentimiento sería el mío el día que me fuese forzoso dejar París pero incomparable tal vez al que tendría yo si hubiera de vivir lejos de Luca mi querida patria pienso volver a Italia luego que mis negocios lo permitan supongo que antes de vuestra partida querido padre me daréis los papeles con la ayuda de los cuales pueda yo fácilmente hacer constar mi nacimiento sin ninguna duda porque vengo expresamente para eso y me ha costado demasiado trabajo encontraros a fin de entregaroslo para emplear más tiempo y volver a buscaros esto bastaría para apresurar el fin de mi existencia ¿y esos papeles? aquí están Andrea se apoderó rápidamente del acta de casamiento de su padre y de su partida de bautismo que después de haber desdoblado con una avidez muy natural en un buen hijo recorrió con tan ansiosas miradas que revelaban el vivo interés que le inspiraba una expresión de alegría traidora brilló en su frente luego que concluyó su lectura y lanzando una maligna mirada al mayor le dijo acompañando sus palabras de una sonrisa extraña hola dijo un excelente toscano ¿se conoce que no hay presidios en Italia? el mayor le miró a su vez con asombro ¿y por qué? dijo porque permiten que se fabriquen semejantes piezas yo os juro padre querido que por sólo la mitad de lo que habéis hecho han enviado a más de cuatro a tomar los aires de Tolón por cinco años ¿qué quieres decir? dijo el mayor procurando tomar un aire majestuoso querido señor Cavalcanti dijo Andrea agarrando un brazo al mayor ¿cuántos dan por qué seáis mi padre? el mayor quiso hablar silencio dijo Andrea bajando la voz voy a daros un ejemplo de confianza a mí me dan cincuenta mil francos al año por ser vuestro hijo y ya conoceréis que son muy sólidas estas razones para que haga la locura de negar que sois mi padre el mayor miró con inquietud a su alrededor no tengáis miedo porque estamos aquí solos dijo Andrea y no entenderán si hay indiscretos oídos el italiano en que hablamos pues bien a mí me dan cincuenta mil francos perfectamente pagados señor Cavalcanti dijo Andrea ¿creéis vos en los cuentos de brujas? antes no creía pero ahora es preciso que crea en ellas ¿habéis tenido pruebas? el mayor sacó de su bolsillo un puñado de monedas palpables como veis ¿y creéis vos que yo pueda contar con las promesas que me han hecho? lo creo ¿y que las cumplirá ese buen conde? estoy presadido que sí pero también comprendéis que para conseguir ese objeto será necesario seguir representando nuestro actual papel ¿cómo? y yo de tierno padre y yo del más respetuoso hijo y ya que ellos tienen deseos de que seáis mi descendiente ¿ellos? ¿y quién son ellos? por mi vida que tan oscuras estoy en este asunto como vos sin duda serán los que os han escrito ¿no habéis recibido una carta? sí ¿de quién? de un tal Abate Buzoni a quien no conocéis no lo he visto en mi vida ¿qué os decía en esa carta? me venderéis me guardaré muy bien de hacerlo vuestros intereses son los míos entonces leed y el mayor entregó una carta al joven Andrea leyó en voz alta sois padre y la vejez cargada de desventuras es vuestro porvenir deseáis tener riquezas y con ellas una posición independiente poneos pues al instante en camino para París donde pediréis al señor conde de Montecristo que vive en los campos Elicios número 30 el hijo que habéis tenido de la marquesa Corcinari y que os fue robado a la edad de 5 años este hijo se llama Andrea Cavalcanti para que no dudéis de la intención que tiene el abajo firmado de seros útil acompañan a esta carta primero un billete de 2.400 libras toscanas pagaderas en casa de Gotzi en Florencia segundo una carta de recomendación para el señor conde de Montecristo en la cual le pido para vos la cantidad de 48.000 francos os esperan sin falta en casa del conde el 26 de mayo a las 7 de la noche en punto Abate Busoni eso es ¿cómo eso es? ¿qué queréis decir? preguntó el mayor digo que yo he recibido una carta casi igual vos y yo ¿de la Abate Busoni? no ¿pues de quién? de un inglés un tal Lord Wilmore que ha tomado el nombre de Sinbate el Marino ¿y a quién tampoco conocéis? en este punto estoy más adelantado que vos entonces ¿le habréis visto? sí una vez ¿dónde? dispensadme que no os conteste a más preguntas porque entonces sabríais tanto como yo y porque para nada os importa el saberlo ¿qué os decía en esa carta? leedla un porvenir un porvenir muy triste os espera porque sois pobre ¿pero queréis tener un nombre de noble alcurnia libertad y riqueza? tomad la silla de posta que encontraréis preparada saliendo a Denisa por la puerta de Génova pasad por Turín chamberí y pont de Boavocin presentaos en casa del señor conde de Montecristo campos elíseos número 30 el 25 de mayo a las 7 en punto de la noche y preguntadle por vuestro padre sois hijo del marqués Bartolomeo Cavalcanti y de la marquesa Olivia Corcinari como lo declararán los papeles que os serán entregados por el marqués y que os permitirán presentaros bajo este nombre en el mundo parisiense 50.000 francos de renta anuales sostendrán como es debido el rango al que vais a elevaros adjunto va un billete de 5.000 libras pagaderas en casa el señor Ferrer banquera de Niza y una carta de recomendación para el señor conde de Montecristo encargado por mí de proveer a vuestras necesidades Simbad el marino ya lo veis exclamó el mayor no puede estar mejor arreglado el asunto si eh habéis visto al conde acabo de separarme de él y lo ha aprobado todo que sacáis el limpio voz de todo esto os juro por mi honor que no lo entiendo si será una burla si así fuera por vida mía que yo no soy el chasqueado y vos creo que tampoco seguramente y bien entonces poco nos importa lo demás justamente eso mismo iba a decir dejemos rodar la rueda de la fortuna hallaréis en mí un hijo digno de su padre y en mí un padre digno de tal hijo muy honrado quedaré por cierto este era el momento más oportuno que creyó el conde para presentarse en el salón padre e hijo se arrojaron mutuamente en sus brazos cuando oyeron el rumor de sus pisadas y el conde presenció de este modo la tierna escena del paternal reconocimiento muy bien señor marqués dijo monte cristo parece que habéis encontrado un hijo según vuestros deseos ah señor conde la alegría me sofoca y vos joven ah señor conde es demasiada felicidad feliz padre feliz hijo dijo el conde una sola cosa me entristece dijo el mayor y es la necesidad de tener que dejar tan pronto a parís oh querido señor cabalcanti dijo monte cristo no partiréis sin que os haya presentado antes a algunos amigos estoy a las órdenes del señor conde dijo el mayor ahora espero que el buen hijo hable con franqueza a quien a vuestro padre pintadle con veracidad el triste estado de vuestro bolsillo vive el cielo que tocáis la cuerda más sensible oís mayor dijo monte cristo sin duda que le oigo sí pero ya entenderéis el significado de sus palabras a las mil maravillas vuestro querido hijo dice que necesita dinero y bien que le hemos de hacer dárselo nada más sencillo y yo vos monte cristo se colocó entre sus dos interlocutores tomad dijo andrea deslizándole un paquete de billetes de banco en la mano qué significa esto es la respuesta de vuestro padre de mi padre sí no acabáis de decir que necesitabais dinero sí y bien y bien me encarga que os entregue esto a cuenta de mi renta no para vuestros gastos de instalación oh el mejor de los padres dejaos de exclamaciones dijo monte cristo porque está decidido a que se ignore que este regalo viene de su mano aprecio infinitamente esa delicadeza dijo andrea guardando sus billetes de banco en el bolsillo de su pantalón está bien dijo monte cristo ahora ya podéis retiraros y cuando tendremos el honor de volver a ver al señor conde preguntó cabalcanti ah sí preguntó andrea cuando tendremos ese honor si queréis el sábado sí sí he dicho bien el sábado doy una comida en mi casa de omptail calle de la fuente número 25 a muchas personas y entre otras el señor danglars vuestro banquero a quien tendré el honor de presentaros porque si ha de entregaros dinero es preciso que antes tenga el gusto de conoceros de gran etiqueta preguntó a media voz el mayor sí uniforme cruces calzón corto y yo preguntó andrea vos os presentaréis vestidos con mucha sencillez será preciso que vistáis de pantalón negro botas charoladas chaleco blanco frac negro o azul corbata larga dirigíos a Plin o a Veronique para vestiros si no sabéis las señas de su casa Bautista os las dará mientras menos pretensiones afectéis en vuestro traje siendo rico en efecto como lo sois mejor efecto causará si compráis caballos tomadlos en casa de si compráis Tilbury id a casa de Bautista a qué hora podremos presentarnos preguntó el joven venid a las seis y media enterados dijo el mayor tomando su sombrero los dos cabalcantes saludaron al conde y salieron el conde se acercó a la ventana y los vio atravesar el patio amigablemente enlazados del brazo los dos cabalcantes son por vida mía los dos mayores pícaros que he conocido dijo el conde es lástima que no sean verdaderamente padre e hijo y exclamó después de algunos instantes de sombría meditación vamos a casa de los Morrel el desprecio me afecta más que el odio fin de la sección 58 max más que el frizz ... llame